Hola, hola, buenas tardes, ¿quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí, señoritas? ¿Cómo están? Ya ando yo en otro. En otro video. Buenas tardes, Dulce, hola, ¿cómo estás? Ale González, bienvenida a Dayana, gracias, gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias, chicas, para mí es un honor cuando me invitan a una clase como este tipo de maratones ajenos a mi página, chicas. Se los agradezco mucho que me tomen en cuenta, no siempre puedo aceptar las invitaciones porque pues vaya, el trabajo nos absorbe, pero en esta ocasión me pude dar este tiempecito y espero que esta clase les guste, chicas. Para las que no me conocen, mi nombre es Cintia y soy la maestra de Cintia y sus fofuchas, chicas. Así me pueden seguir en YouTube, también me pueden seguir también por mi canal de YouTube como Cintia y sus fofuchas y en Facebook como Cintia y sus fofuchas, ¿sale? A ver, ya me enredé aquí, solita. En YouTube me pueden encontrar como las fofuchas de Cintia, en Facebook me pueden encontrar como Cintia y sus fofuchas, ¿sale? Les agradecería mucho, mucho, mucho si en este momento se dan un tiempecito, van, buscan mi página y le regalan un seguir, ¿sale? Un seguir para que ustedes estén atentas del pendiente cuando hagamos clase. Claro, si esta clase al final no les gusta, me retiran su seguir y no pasa absolutamente nada, ¿sale? Pero las invito y les pido, por favor, si no me conocen, si no has visto mi página, veme a seguir por ahí. Cintia y sus fofuchas por Facebook, chiquitilla. Hola, Cari Minuti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dulce, dulce, buenas noches desde España. Sale González. Dayana Ortega, muchas gracias. Cari Minuti. Morelia, Morelia, sí, Morelia de Guevara. Hola, buenas tardes desde Venezuela. Hola, desde Puebla, corazón. Pili Pili, saludos desde Colombia. Buenas noches, buenas tardes. Dulce, muchas gracias aquí en primera fila para ver su clase. Te lo agradezco mucho. Ale González, compartido. Eso, chicas, eso estaría perfecto si me ayudan a compartir. Estaría muy bien para que más personitas se unan a ver esta clase, que seguramente les va a gustar, chicas. Vamos a estar haciendo una fofupluma de Mimi, pero vestidita de maestra, chicas. Y todavía, como adicional, le vamos a poner un portalápices a un ladito, chicas. Espero que les guste, que se dé a su agrado y que nos compartan, nos compartan mucho, chicas. Rita Ibarra, ahora, ¿cuál es la dinámica, chicas? ¿Cuál es la dinámica? No tengo dinámica. Me gusta trabajar libre, me gusta trabajar sin presionar a nadie, chicas. Entonces, con que ustedes permanezcan por aquí, estaría muy bien. Pero nada más, como no como requisito, pero como petición especial. Si me ayudan a compartir, estaría perfecto. Hola, Nati Juárez, buenas tardes. Xochitl Velázquez, Mari Serván, bienvenida. Muchas gracias. Carito Sánchez. Está por aquí una de sus clases. Profesora, es un placer estar en una de sus clases. Muchas gracias, corazón, muchas gracias. Giovanna Lassachum, buenas tardes desde Lima, Perú. Compartido, muchas gracias, chicas. Bueno, pues en lo que nos ayudan a ir compartiendo, chicas, les voy a decir la lista de materiales. En esta ocasión, chicas, vamos a hacer una fofu pluma. Vamos a estar utilizando foami negro, blanco, rosa, azul, ¿sale? Y vamos a estar usando diferentes colores a su gusto, ya sea pastel o colores vivos, chicas, para hacer nuestro portalápiz. Miren, este es el portalápiz. Yo aquí en México, chicas, lo conseguí en Fantasías Miguel. Bueno, yo vivo en la ciudad de Puebla, pero puede ser un botecito, puede ser una latita, puede ser si ustedes tienen algo así. Para las chicas de México que conocen Fantasías Miguel, me costó 29 pesos, ¿sale? Está muy bien, chicas. Las viene de, son 2, 4, 6, de 7x7, chicas. Es el área, 7x7, ahí está. Una esferita del número 7 para lo que va a ser la carita de nuestra fofucha, chicas. Vamos a bajar la cámara por aquí. Hola, Sinti, bonita tarde, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, corazón. Y vamos a estar utilizando, chiquitillas, una bolita del número 1 y una bolita del número 2 para hacer los tenis de esta muñecona, así, porque es mi mi, pero es maestro y tiene que estar cómoda y va a llevar un par de tenis, chicas, con bolitas del 1 y del 2. Circunferencia de la del 1, chicas, 9.4, de la del 2, 12.6, chicas, y la del 7 cuenta con la circunferencia de 25.1. Tomen notas, chicas, para que no se nos equivoquen de esfera, ¿sale? Y también vamos a estar utilizando, chicas, una tablita como esta. En este caso, chicas, esta tablita mide 15 por 15, y aquí vamos a estar poniendo nuestro, nuestro lapicero, y aquí adelantito, nuestra maestra. ¿Sale, vale? Espero que les guste, chicas. Espero que les guste mucho. A mí ya no puedo compartir. Dice que mi cuenta está restringida por una hora. ¿Qué hiciste, Natalia? ¿Qué hiciste? No es cierto. Marijose Labrador Calderón, buenas tardes. Buenas noches desde España. Hola, bienvenida, Marijose. Muchas gracias. Gracias, Graciela Segura. Mis, ¿qué vas a hacer? No me ha avisado Facebook. Acuérdense, chicas, que estoy en la página de Creaciones Dayana. A las chicas que vienen de afuera, chicas, que vienen desde mi página, les invito a visitar la página de Creaciones Dayana y regalarle un like, chicas, un seguir también para que permanezcan y estén atentas de sus videos y de sus clases, chicas. Sachangari Ramiro, bienvenida. Buenas tardes. Marisa Ontiveros, maestra de la búsqueda, hasta que la encontré aquí presente. Gracias. Edith Mancillas, buenas tardes. Bienvenida Elizabeth Rivera. Muchas gracias, Rocío Herrera, por aquí. Dice Pili Pili, excelente, me hice una ducha haciendo sus proyectos. Pues a ver qué tal nos sale el del día de hoy, chicas. Sale, vamos a ver qué tal nos sale. Y vamos a empezar por lo más fácil el día de hoy, chicas, que es forrar el lapicero en lo que se van sumando más personitas para que no se pierdan esta clase. Sale, vamos a empezar, chicas, forrando nuestra tablita. Yo hoy la voy a forrar de color lila y voy a tomar diferentes colores. Esto, chicas, lo podemos decorar bastante bien con retazos de colores, chicas. Entonces, no necesitamos hacer este, usar hojas ni mucho material. Al contrario, hay que aprovechar el material que tenemos y darle el uso que corresponde. Y van a ver que va a quedar esto bien padre, ¿sale? Vamos a hacer esto, chicas, vamos a forrar esta tabla, repito, 15 por 15, chicas, y la vamos a forrar, chicas. Yo la voy a forrar de esta parte que es el área más planita, miren, para volarme los bordes, ¿sale? Para eso voy a estar utilizando lo que es el pegamento instantáneo, chicas, y voy a poner muy bien por aquí y por allá, sobre todo por sus extremos. Pero aquí por dentro, chicas, debe de quedar bien llenito de pegamento para que no se nos despegue la base, ¿sale? Ahí está, miren, vamos a colocar por aquí. Listo. Esperamos a que pegue y usamos la misma tablita como si fuera nuestra guía, miren, ¿sale? Para poder cortar el exceso y tenemos una basecita lista para nuestro proyecto. Pili, pili, muchas gracias por tu comentario y por estar aquí, corazón. Gracias a todas, chicas, no sean malitas. Ayúdenme a compartir, ¿sale? De todas maneras, chicas, no hay restricción y quiero que disfruten la clase. Ustedes van a tener los moldes gratis a más tardar el día de mañana. Se los estaré entregando a mis Dayana para que se los publique por aquí, ¿sale? Entonces, nada que pueden ustedes, este, nada más ayudarme a compartir y de ahí en fuera, chicas, disfruten la clase. ¿Buscas algún medicamento, Mari? Estoy viendo qué tienes para la panza. Para la panza, tengo, este, comida. ¿Para Matías? Ajá. ¿Me dan un segundito, chicas, en lo que me ayudan a compartir tantito? Solamente para darle una medicina aquí al Lulú. ¿Vale, está en la zona para que se... No, es que se salí. Por aquí había una... Unas pastillas, ¿o las tiene tal? No, no, no. Es una cajita azul con blanco. Y dice peltina, de almacina y... Pero yo las vi, apenas las vi. Pero no, tú me traes un cajón, no me falta. Me da un cajón de la... ¿No? ¿No? Sí, es que creo que justo la estoy buscando, la que le hicimos a la vez. Ajá. Un minuto, chicas, ¿sí? Sí, ¿te ves? Listo, chicas, estamos de regreso, perdón. Pero es que Lulú buscaba un medicamento y necesitaba llevárselo, ¿sale? Ya está nuestra base. ¿Sale? Vamos a leer. Yolanda Sashun. Sí, chicas, por favor, compartan. Así apoyamos a la maestra por sus enseñanzas y conocimientos. Muchas gracias, Yola. Giovanna. No, Yovaneta. Nati Quispe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Dayana Ortega. Muchas gracias. Gladys Astete. Muy buena tarde, quería saludos, cordiales desde Perú. Vengo corriendo, chicas, ¿por qué? Porque fui al centro. Bueno, listo. Vamos a traer, como les dije, pedacería. Pedacería de la que tengamos. Yo en este caso la voy a usar con colores vivos. Miren, aquí tenemos un poquito de rojo. ¿Sale? Vamos a traer un pedacito en color amarillo. Azul también, miren. Azul. Verde. Amarillo. Miren, este amarillo está bastante vivo. ¿Y qué otro color le ponemos? Pues yo creo que con eso será suficiente. ¿Sale? Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a estar cortando algunas tiras de dos centímetros. ¿Sale? Dos centímetros o dos puntos cinco. Ahorita les voy a indicar de qué tamaño las vamos a hacer. ¿Ok? Descansa, come rico, provechito. Me compartes, por favor. Creaciones de Ayana Amarillo. Ahí está, chicas. Vamos a cortar tiras de dos puntos cinco. ¿Sale? Vamos a cortar varias. Ahí está. Miren. Una. Vamos a sacar otra de aquí, chicas. Oh, ya se me puso. Dos puntos cinco. ¿Sale? Ya se me puso por aquí el estándaro. Ah, ya se me olvidó. Bico Cano. Buenas tardes, maestras. Saludos y bendiciones para todos. Muchas gracias. Marilu Patricia, bienvenida a corazón. Gracias a las chicas que se van sumando. Chicas, cada vez somos un poquito más. No olviden compartir, chicas. El Fomi. No olviden compartir. No olviden regalarme ese minutito nada más para compartir. Y yo les prometo, mañana tendrán sus moldes gratis todas ustedes, chicas. Este video también va a estar libre para todas ustedes para que puedan llevarlo a cabo ya con sus moldes en mano. Y la de tu página que se suscriban. Sí, ya las invitamos a las chicas que vienen de mi página, chicas. Conozcan esta página de mis Dayana. Creaciones Dayana, chicas, es donde me están viendo. Para que ustedes también se unan. Se unan al clan Dayana. Ah, sí. Para que se unan por aquí, chicas. Y también sean parte de esta página, chicas. ¿Sale? Y estén atentas. ¿Listo? Bueno. Ay, Dios. Dios mío. Johan. Ahí vamos, chicas, cortando tiras atas. Vamos a ver si nos hacen falta más. Pues cortamos más que seguramente sí va a suceder así. ¿Vale? Aguanten. Sí, por favor. Ahí está. Llevamos uno, dos, tres, cuatro colores. Vamos a traer un naranja, chicas. Un naranja. Miren, tengo por acá este naranja. Que es un naranja neón. Está padrísimo. Padrísimo. Y vamos a cortar también la tira de 2.5. ¿Sale? Vamos a ver si es suficiente con esto o necesitamos más. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto dependiendo del, del, esto que tengamos, del recipiente que tengamos para usarlo como porta lápiz. Si tu botecito es más largo o más chico, vas a hacer lo siguiente. Chemi y a Laura Popó. Muchas gracias. Bienvenidas, chicas. Gisela Colina. Hola. Ahorita. Argen Bruno. Argen Bruno. Bruno, Bruno. Bruno. Perdón si me equivoco. Le doy, chicas. Estoy un poco débil visual. Ahorita Sánchez. ¿Cómo estás? Gloria Pérez. Bienvenida, chiquitilla. Vianey González. Marilu. Patricia. Muchas gracias, Vianey. Dice que realizará. Vamos a hacer una maestra, pero en Mimi, chicas. Vamos a tomar una de las tiras, chicas, y vamos a cortar. Aquí, miren, al ras. Vamos a ver. Aquí está. Ahí. Esto, chicas, lo van a hacer si tu recipiente es más largo. Obviamente, tu tira la vas a cortar más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cortar, chicas. Vamos a cortar varias. Todas las tiras que ya tenemos con el mismo grosor, las vamos a cortar de este tamaño, chicas. Queremos que todas, todas, todas sean igualitas. ¿Sale, vale? Ahí van. Miren, tres. De aquí nos sale bien otras, chicas. Para que sean cuatro. ¿Sale? Vamos quitando la basurita. De aquí nos va a salir otras, chicas. Seis. No, cinco, ¿verdad? Cinco. Cuatro. Cinco. Con estas serían seis. Y de aquí, chicas, podemos bien sacar otras dos. Otras cuatro. Dos verdes. Dos amarillas. Y ahorita vemos qué nos va a faltar. ¿Sale? ¿Qué reúne por aquí? Un, este, una maestra con... A ver si les gusta. Espero que sí, chicas. Y si tienen alguna sugerencia, chicas, también acepto sugerencias, ¿eh? Aquí estamos abiertas a todo. Bueno. Ahí está, chicas. Miren, me salieron dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Yo creo que voy a meter otro color. Yo creo que un color morado estaría muy bien. Porque además, pues ya tenemos morado en la base. Vamos a meter un color morado, chicas. A ver. A ver por aquí. ¿Ok? Bueno. Solo denme un minuto. Ya somos más, chicas. ¡Guau, chicas! Muchas gracias. Ya somos 100 personitas. Agradecida con todas ustedes, chicas. Y sobre todo, invitándolas a que las que no me conocían, chicas, si este trabajo les gusta, vayan y sigan mi página, chicas, en Facebook como Cinti y sus fofuchas, chicas. Por ahí las puedo recibir cuando quieran, chicas, y pónganle, pónganle que se active la campanita para cuando tengamos videíto, chicas, Facebook nos avise. ¿Sale y vale? Bueno. Vamos a hacer esto, chicas. Fíjense bien. Vamos, ya tenemos 10, 12 piezas. ¿Ok? Y yo, chicas, tengo por aquí una tijerita, chicas. Esta tijerita corta este todo en picos. Miren. Es esta tijerita que es conocida como la tijera de zigzag. Yo ya la estoy promoviendo por aquí y no se ve. No se ve por aquí. A ver, denme un momento. Porque estoy segura que anda por aquí. ¿Ok? Por aquí. Es esta tijerita, chicas. O tijerota, ¿no? Es una tijerota de zigzag, miren. Si yo, chicas, corto nada más de aquí de la orillita, me va a dejar esto así. ¿Sale? Si tú no la tienes chiquitilla, puedes hacer este corte, pues, con tu tijera. Que te va a costar más trabajo. Eso es cierto. Pero no pasa absolutamente nada, ¿eh, chicas? Entonces, vamos a hacerle este corte a todos y cada una de estas piezas que hicimos. ¿Sale? De todas maneras, no se preocupen. Ahorita traigo un poquito de trabajito avanzado. Para no atorarnos ahorita que hagamos nuestra maestra. ¿Sale? Compartido. Dice por aquí. Muchas gracias, chicas. Son unas bellas y hermosas. Gracias por compartir. Sobre todo, chicas, espero no decepcionar a nadie. Y que esta clase les guste. No mucho, muchísimo, chicas. Para que vayan y me sigan por mi canal. ¿Sale? ¿Quién de ustedes tiene de estas tijeras, chicas? ¿Quién de ustedes tiene de estas tijeras? Estas tijeras, yo las compré en la tienda de Parisien hace mucho, chicas. Y cortan, pero de verdad, cortan divino. Divino que cortan, ¿eh? Entonces, no son muy económicas, pero vale mucho la pena la compra, chicas. Porque son unas tijeras buenas. Imagínense, son para cortar tela. Elizabeth de la Torre. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, miren. Ahí está. ¿Sale? Ahora vamos a tomar, chicas, un color carne. ¿Sale? Un color carne. Aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicas. Vamos a cortar toda una tira, toda una tira, así, con esta misma tijera. ¿Sale? ¿Por qué, chicas? Porque vamos a hacer lapicitos, miren, lapicitos de colores. Miren, entonces, vamos a cortar esto en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho piezas tenemos por aquí. Y como acá, chicas, también quedó la otra parte de los dientitos, pues vamos a aprovechar, chicas. Aquí no se va a desperdiciar nada. Ahora, súper padres esas tijeras, ¿verdad? Que sí, hará nueve, diez, once y doce, chicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicas? Fíjense muy bien. Vamos a tomar nuestro pegamento. Yo, en este caso, voy a tomar pegamento. Hola, satsangari. Pegamento instantáneo, chicas. Le vamos a poner aquí y vamos a adaptar. Ahí, que enlacen bien con los dientitos. Aquí, que se peguen, que se pegue a la mesa. Al fin, que es vidrio, chicas. Ahorita lo quitamos con el cúter, ¿sale? Y lo mismo vamos a estar haciendo con todas y cada una de estas piezas. Espero les guste, chicas. ¿Sale? ¿Qué van a hacer de comer? Ya está la comida, chicas, porque terminando de aquí, me voy para sus casas a comer. ¿Qué me van a invitar el día de hoy? Ahí vamos, chicas. Miren, ya llevamos tres. Ahorita en lo que se van pegando unas, vamos quitando otras. Y vamos avanzando, ¿sale? Ahí está. Un día voy a hacer un maratón así en mi página, chicas. Un día voy a hacer así un maratón, pero voy a invitar a puras chicas, este... Bueno, no puras chicas. A muchas chicas que hagan fofuchas, aunque no sean maestras, para que pierdan el miedo y vayan compartiendo cómo es que hacen ustedes sus muñecas. ¿Sale? Y así nos vamos conociendo más. Pero sí lo voy a pensar muy bien y van a ver que vamos a hacer una dinámica. Miren, este no está bien dentadito. Vamos a ver si todos pegaron, chicas, porque ven que hay muchos fomis rebeldes que luego no pegan. Miren, por ejemplo, este pegó perfecto. Vamos a hacer un corte aquí, chicas. Así. Y así vamos a hacer a cada uno de los lápizitos. Y ahorita los vamos a terminar para que queden bien guapos todos esos lápices de colores y podamos decorar nuestro botecito, ¿eh? Nuestro botecito. El chiste, chicas, es que se vea... Se vea muy escolar. Miren, aquí este no pegó. Acá no se ve, pero acá tengo un verde, chicas, que no pegó. Entonces, vámonos con esto, chicas. Vamos a ir cortando así en pico, chicas. Con mucho cuidado. Si les quedan unas puntas más largas que otras, no pasa nada, chicas. Pues es como los colores que tenemos en casa, ¿no? Unos están más chicos que los chiles rellenos con arroz. Ay, que creen que tengo muchas ganas de un chile relleno. Y no porque... Bueno, sí porque lo dijiste ahorita, me acordé. Pero tengo ganas de comer chile relleno. Y aquí por mi casa, chicas, los venden ya hechos. Estos ya nada más en charolitas, pero no. Y quiero hacer muchos para echarlos en caldillo. Así los hacía mi abuelita. Para echarlos en caldillo. Miren, ya se me hizo agua la boca. Y comérmelos con unos frijolitos, chicas. Con unos frijolitos de la olla. Mmm, 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 mmm. Hola, Argel y Bruno. Ya, mis, ya preparé tostaditas de papa con carne, espagueti, frijolitos refritos. Y agüita de fresa con limón. Ándale, pues. Miren, yo ahorita llegué corriendo del centro. Pero, Lulu me vino a ayudar, chicas. Lulu me vino a cocinar. Y ya se fue ahorita a su casa, pero me dejó hecha sopa. Y me dejó hecha un poquito de carne molida a la mexicana. O sea, como picadillo, pero no tiene verduras, chicas. Solamente tiene jitomate, cebolla y rajitas de poblano. Véngase. Muchas gracias, Clemente. Gracias. Consuelo Márquez. Bienvenida, corazón. Buenas tardes. Ahí vamos ya, chicas. Ya casi acabamos con estos lapicitos. Van a ver qué chulos van a quedar. Nada más no se me desesperen. No se me desesperen porque este es el proceso más tardadito. Pero de allá en fuera, chicas. Ahorita nos vamos rapidito. ¿Sale? Ahí está. Los vamos a dejar que se vayan pegando. En lo que estos se van pegando, chicas. Miren, de plano, este verde se puso muy rebelde y no pegó, ¿eh? No pegó nadita. Vamos a intentarlo. Que pegue. Vamos a intentar que pegue. Y si no, pues ya lo mandamos a volar, ¿verdad? Verónica Salvador, hola. Vamos a tomar, chicas. Tengo por aquí unos plumones. Todos estos plumones son de pintura acrílica, chicas. Entonces, obviamente, al azul, chicas, le vamos a dibujar una puntita azul. Así, miren. ¿Sale? Así, al azul. Al rojo, bueno, pues obviamente, chicas, los colores que le correspondan, se los vamos a poner en la puntita. Y ya estamos haciendo colorcitos. ¿Qué les parece? Miren, ya me quedé aquí pegado. Ya, ya me quedé aquí pegada. Yo creo que esto no va a funcionar. Este, este no está pegando. Ahí vamos de nuevo, chicas. Pero de que hoy queda, hoy queda. ¿Quién tiene tiempo para esta clase, chicas? Ya somos 113, chicas. Muchas gracias. Aquí tenemos un verde, miren. Se ven bien chulos, ¿eh, chicas? No sé ustedes si los alcancen a apreciar por ahí, pero miren qué bonitos se ven. Acá tenemos uno amarillo ya también terminado. Y así vamos a ir poniéndole. Acá ya tenemos cuatro terminados. Vamos a ver de estos cuál pegó, cuál no pegó. Ahí está el azul. Ahí está el rojo. Ahí está el morado. Por acá está el otro naranja. Ah, el amarillo no pegó, chicas. Vamos a volverlo a intentar. El amarillito no pegó. Les digo que tenemos fomis, este. Fomis rebeldes, chicas, ¿eh? ¿Cómo, cómo no? Tenemos fomis rebeldes. Y se ponen, se ponen locos. Ahí está. Vamos a ver. Este morado, chicas, miren. Siempre fue rebelde. No quiso pegar. Lo intentamos una vez más. Y si no pega, lo mandamos a dormir. Lo bailamos a, lo mandamos a bailar a Chalma. Ahí está. Bueno, chicas. Vamos a hacer los que tenemos ya por aquí. Miren, este sigue rebelde. Vamos a hacer los que tenemos por aquí. Igual, haciéndoles la puntita. Hola, Pati Reyes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí ya hay dos más. Con el morado son tres más. Con el rojo son tres más. ¿Qué les parece, chicas? Esta técnica para hacer lapicitos en plano. ¿Qué les parece? Y vamos a ver este verde. A ver si. Miren. No pegó el verde. No pegó el amarillo. Y el morado tampoco, chicas. Vamos a ver. Vamos a traernos los que sí pegaron. Los terminamos de pintar de las puntitas. Y vemos cuántos nos faltan. ¿Sale y vale? Ahí tenemos de nuevo. ¿Qué tenemos? El azul. El amarillo. No, amarillo no tenemos. Los que nos pegaron. Los terminamos de pintar de las puntitas. El rojo. Y vemos cuántos nos faltan. Guadalupe Sanz. ¿Qué hace? Estamos haciendo unos lapicitos para decorar un portalápiz. Pero esto nada más va a ser el inicio de nuestra aula, chicas. Pero nuestra aula va a ser de una fofucha de maestra. Pero vamos a hacer una mimi, chicas. Vestida de maestra para salir de la clásica maestra. ¿Sale? Vamos a crear, chicas, una hojita negra y vamos a pegar cada uno de estos lápices. Así. De arriba hasta abajo. ¿Sale? No los vamos a pegar juntos, chicas, porque necesitamos que cada uno tenga su propio espacio. ¿Ok? Miren. Ahí vamos. Van tres por ahí, chicas. Con este amarillo son cuatro. Con este rojito son cinco. Vamos, aquí nos caben otros más. Y tenemos por aquí el número seis. El número siete. Y tenemos por acá otro pedacito de negro. Sí hay, claro que sí. Y por acá tenemos el número ocho. ¿Sale? Y vamos a cortarlos, chicas, todos con sus contornos. Miren, esto ya se ve muy, muy de maestro. Vamos a cortarlos todos, chicas, dejando unos tres milímetros alrededor de cada color. Así. Miren. Uno. ¿Desde dónde nos miran, chicas? Yo soy de la ciudad de Puebla, chicas. Bueno, vivo en la ciudad de Puebla. No soy de Puebla, pero vivo en la ciudad de Puebla. Ustedes, ¿ustedes desde dónde nos están mirando? Cuéntenme. Cuéntenme en lo que cortamos. Todos van a ir cortados con su orillita negra. ¿Sale? Dice por aquí. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Leila Santiago. Nuba López, dice. Barcelona, España. Gracias, chicas. Gracias a las chicas de Barcelona, España. ¿Por qué? Porque ya es bien tarde, ¿verdad? Y estás aquí. Yo te agradezco mucho. Yo soy de Ecuador, dice Sisi Cuenca. ¡Guau, chicas! ¿A qué hora son en Ecuador, chicas? Porque ahorita son las 3 casi de la tarde. Entonces, en España son las 11 de la noche. Y están aquí. Muchas gracias. Ahí está. Y nos falta recortar 3 más de aquí, miren. ¿A qué hora son en Ecuador? Todo lo hace muy fácil. Está fácil, chicas. Nada más hay que poner a practicar esas manitas, chicas. Pero está fácil. ¿Sale? Ahorita van a ver qué bonito va a quedar nuestro lapicero. Muy sencillo, pero muy colorido, como lo que queremos. Y muy bonito para una maestra o un maestro. No es necesario. Podemos hacer al maestro en nombre, ¿verdad? Siendo un Mickey. Porque siempre nos regalamos a las maestras. Que creo que en estadísticas, chicas, debe haber más maestras que maestros, ¿no? Vamos a traer nuestro botecito, chicas. Y vamos a ver cuántos lapicitos nos caben por cada parte. ¿Sale? Ahí está. 3, chicas. 3, 6, 9, 12. Nos van a faltar lápices. Entonces, tenemos aquí 3, 6, 7, 8. Nos faltan 4, chicas. Entonces, denme tiempo, chicas. Hacemos rapidito esos lapicitos que faltan. Yo creo que vamos a meter, chicas, algunos de color rosa. No tenemos rosa por aquí. Bueno, no tenemos lápiz rosa. Así que vamos a traer un pedacito de rosa. ¡Rosa! A ver, acá estás. Y hacemos 3, 4 lápices mágicos. Dos rosas. Y a ver ahorita qué otro color hacemos. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, ya saben, vamos a cortar tiritas de 2 centímetros y medio, chicas. Tiras de 2 centímetros y medio, que es el grosor que tiene cada uno de nuestros colores. ¿Listo? Ahí hay una para hacer dos tiras, chicas. Y vamos a traer ahora un color verde agua. Miren, acá tenemos este que es un color menta, más o menos. Menta. Listo. Y cortamos también nuestro lápiz. Ahí está. Ahorita vamos a limpiar todo nuestro tiradero, chicas, ¿eh? Así que ustedes, como el mango. Relajadas, relajadas, relajadas. Hola, Nuba López. Naranja, naranja. Ya tenemos mi corazón. Naranja ya tenemos. Ahí está el verde agua y el rosa. Hermosa. Gracias, Cici Cuenca. Y ya saben, vamos a hacerle su orillita toda dentadita para que sí parezca un lápiz. Porque sí lo parecen, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sale? Ahí está. Listo. Bueno, vamos a traer otro pedacito de color carne para hacer los dientitos que nos hacen falla. Por aquí, por aquí. Y hacemos este corte, chicas. Dice por aquí. Vamos a leer medio minutito, chicas. Apoyando. Hola, Clau Torres. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto mirarte por aquí. Nuba López. Clau Torres presente. Nilda, gracias, chiquitilla, por estar por aquí también. Aquí presente apoyando. Gracias. Carmen, Araceli, Ramos. Sí, mis. En mi escuela, tres maestros y doce maestras. ¿Ven? Sí, claro. Norma Lucía. En mi trabajo por el mercado La Cocota. Entonces, eres de aquí de Puebla. Estás bien cerquita de mí, Norma. Muy bien. Leticia Arellano. ¿Cómo estás? Mari Serván. Ángel y Bruno. Muchas gracias, Norma Granados. Cici Cuenca. Tres cincuenta y cinco en Ecuador. Una horita. Una horita más. Norma Lucía. Buenas tardes aquí en Puebla. Bienvenida, Norma. Muchas gracias. Claudia Cuellar. Bienvenida también. Gracias a todas, chicas. Las que leo, las que no leo también. Ayúdenme a compartir un minutito, chicas. Ayúdenme a compartir un minutito. Y de verdad, lo hagan o no, chicas, van a tener sus moldes gratis. Pero van a tener sus moldes gratis, chicas. Y el video va a estar libre también para que puedan hacer sus muñeconas. ¿Sale? Vamos a ver dónde quedó el pegamento. Listo. Ahorita nos vamos a ir bien rapidito con la Mimi, chicas. Porque ya traigo varias cosas adelantadas. ¿Sale? Y les voy a compartir cómo hago yo, chicas, para tardarme un poquito menos ayudándome de algunos accesorios. Y pudiendo hacer algo un poquito más, este, más estético. Ahorita lo van a ver, chicas. Existen herramientas que nos ofrecen incluso otras compañeras. Este, que nos ayudan un montón a facilitarnos el trabajo. Pero muchas no las conocen, chicas. ¿Sale? Yo no sé si la personita que venda los accesorios que les voy a enseñar entregue a Estados Unidos. Pero yo creo, por la fuerza que tienen sus ventas, chicas, yo creo que sí. Pero hay que averiguarlo, ¿sale? Dios Rodríguez Mis la estaba buscando en su página y hasta que la encontré por aquí. Qué gusto verla. Compartan en mi grupo también, chicas. Para que las chicas que no saben dónde ando, pues vengan a buscar aquí. Y también, chicas, las invito porque terminando esta clase, chicas, voy como y me vuelvo a sentar aquí. Porque vamos a estar haciendo juntas, chicas, a nuestro bombero que es la última clase de nuestra aula matutina, chicas. Hoy hay que terminarlo para darle inicio a los animalitos de la selva que ya les había yo prometido, chicas. Y que tenemos que hacer juntas, chicas. Vamos a estar haciendo animalitos de la selva en tamaño grande. Miren, miren, el verde, el verde también está rebelde. Miren nada más. Miren nada más la rebeldía. Y lo que voy a hacer aquí, chicas, porque yo quiero el verde, es cortar la puntita y unirlo, pero sobre el mismo foamy negro. ¿Sale? Entonces, no olviden, chicas, vamos a terminar la clase hoy, chicas, de las aulas matutinas. ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña a acabar esas aulas? Ahí está uno. Por aquí está el segundo. Hay que pintarle sus puntas, no lo hice. Y por aquí el tercero. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo con este, chicas, que se puso rebelde y no quiso pegar. Pero lo vamos a adaptar ahorita sobre el color negro. ¿Sale? San Fernanda, bienvenida, corazón. ¿Cómo está, chavota? Ahí está. San Fernanda, se me hace que eres joven. No alcanzo a ver tu foto de perfil, pero no sé por qué. O será porque tengo una prima Fernanda y es muy jovencita. A lo mejor por eso siento que eres una chica joven. No sé si me equivoqué. Pintamos la puntita, chicas. El rosa para el rosa. Y vamos a ver si tenemos un verde parecido. Sí lo tenemos. Miren. Miren si pinta verde agua. Ok. Sale, chicas. Ya prácticamente vamos a estar terminando nuestro lapicero o portalápiz, más bien. ¿Sale? Hola, sí, mi, sí, ¿verdad? Eres jovencita. ¿Cuántos años tiene San Fernanda? Cortamos los rededores, chicas. Y continuamos. Roxana. Bienvenida, Roxana. ¿Cómo estás? Ahí está. Y continuamos con estos tres. Buenas tardes. De Disney y habrá maestras, ¿no? Entonces, pues necesitamos una maestra Mimi. ¿Sale? Ahí está, chicas. Ya lo tenemos por aquí. Vamos a quitar todo nuestro basurero. Para poder continuar, chicas. Miren. Este rebelde ya pegó acá. Ay, no. Este que no había querido pegar. Ahora sí ya. Muy mono. Ya pegó. Ya que no lo necesitamos. Lo vamos a pegar, chicas. Lo vamos a pegar por si nos hace falta. Le demos uso, ¿ok? Y le pintamos su puntita. María. Mariana, saludos. Muy creativa. Felicitaciones. Muchas gracias, chiquitilla. Esperemos que la clase te guste. No te vayas. Ahorita ya me apuro. Ahí vamos, chicas. Tenemos doce, trece lapicitos al final. Gracias a Dios. Este, según yo no había pegado, terminó rindiéndose ante mis pies. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Igualito que Don Pedro. Ahí está. Bueno. Vamos a quitar todo esto que se quedó pegadito por acá. De una vez. Para tener la mesa limpia. ¿Sale? Sí que se pegó, ¿eh? Sí que se pegó. Y continuamos, chicas. De nuevo, chicas. Traemos nuestro lapicero. Pero yo lo que voy a hacer, chicas, es forrarlo de negro. Y les voy a decir por qué. Porque necesitamos que tenga fondo. Porque aunque todos tienen fondo, chicas, si hay algún espacio que quede, pues que no se vea feo. Y que se le vean los huecotes ahí de lo que estamos trabajando. Entonces, vamos a hacer las cosas bien desde el inicio, chicas. Y vamos, vamos a forrar todo este, todo este muñeco. ¿Sale? Vámonos pieza por pieza, chicas. Miren. Vamos a forrar primero esta parte. Y como les dije con la tablita, chicas. Vamos a usar la misma figurita como si fuera nuestra guía. Y tenemos forrada una parte. Vamos a ponerle un apegamento a esta y nos vamos con la segunda parte. Y así nos vamos a ir por todo el lapicero, chicas, hasta dejarlo de color negrito, chicas. También pueden fondear de blanco y poner esta parte blanca. A mí me gusta mucho cómo lucen los colores con fondos negros. Pero también, chicas, ya es cuestión del gusto de cada una de ustedes. ¿Ok? Para las que no me conocen, chicas, repito, mi página se llama Sinti, sus fofuchas, chicas. Y también me pueden encontrar por YouTube como las fofuchas de Sinti, chicas. Tenemos más de 520 videos subidos para todas ustedes. Y los moldes siempre los tenemos en venta, chicas. ¿Sale? Entonces, hoy, chicas, estamos terminando una una, este, preventa. Hoy terminamos una preventa. Ayer acabamos una que es de los muñecos que pueden ustedes ver por aquí, miren. Son papás con oficios y profesiones y son plumitas, chicas. Son de 30 centímetros y son 6 moldes por 100 pesos todo el día de hoy, chicas. Ya mañana cambia de precio. Y si a alguien le interesa saber alguna información sobre mí, chicas, ahí está mi número 2226 634964, chicas, para cualquier duda o sugerencia me encuentran por ahí. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar a pegar nuestros lapisitos, chicas, y vamos a darle con todo a este proyecto. ¿Sale? Miren, uno, vamos a traer el otro por acá de una vez para presentarlos antes de seguir. Miren cómo les decía que ahí va a quedar hueco. ¿Sale? Entonces, creo que este está muy muerto, este azul. Ahí está. Y se ve bonito, chicas, ¿eh? Se ve bonito esto así decoradito. Miren. Vamos a darle vuelta, chicas, y nos vamos a colocar más por acá. ¿Sale? ¿Sale? Ahí está. Vamos a pegar el otro de este lado y ya luego centramos bien el de en medio. ¿Qué les parece, chicas? ¿Qué les parece uno un portalápiz forradito así con lápices para que aquí metan sus lápices? ¿Cómo lo ven? A mí me gusta. Espero que ustedes también. Bien. Ahí vamos. Y naranja, naranja. Dice, chicas, está mi internet. Uy, ya no leí. A ver, vamos a ver un minutito, chicas. Marilu, hermoso, muchas gracias. Xochitl Velásquez. Hola, Edith, amor hermoso, muchas gracias. Dice, chicas, está mal mi internet. No escuchaba. Hay dinámica, no hay dinámica, chiquitillas. Los moldes van a ser suyos. Mañana se los entrego a Miss Dayana para que se los publique en la página, chicas. Aquí mi única sugerencia es que me ayuden a compartir, pero de allá en fuera, chicas, los moldes prácticamente ya son de ustedes. ¿Sale? Nada más porque están aquí, chicas. Por eso ustedes ya tienen sus moldes, porque están aquí y eso me gusta, chicas, eso me anima mi corazón para seguir por aquí con ustedes. ¿Sale? Entonces, ahí vamos y tenemos este último. Yo no sé por qué tengo 12 y si según teníamos 13. Y bueno, chicas, de entrada tenemos así nuestro lapicero. ¿Sale? Que aquí ya acabó la clase. No, chicas, aquí no acabaron la clase. Esto es solamente el inicio de nuestro proyecto y es nada más un plus que le vamos a dar a nuestro proyecto del día de hoy. vamos a estar realizando, chicas, lo que es una Mimi Maestra. ¿Sale? Vamos a estar usando una esfera del número 7, chicas, y quiero enseñarles algo. Miren, yo ya traigo por aquí lista lo que es la carita de Mimi, listo lo que es el mollo de Mimi, listo lo que es las orejas de Mimi, chicas, y también los guantecitos, chicas. ¿Por qué? ¿Por qué los puede cortar para mí tan fácil, chicas? Porque, miren, tengo los moldes. Este, por ejemplo, dice 7, porque es el que se adapta perfecto a la carita del 7. El moño también dice 7. La, este, manita también dice 7. No sé si esa la tenga que modificar. Y también las orejitas, chicas. Viene un juego, chicas, con todo esto desde la bolita del 1 hasta la bolita del 10. ¿Sale? ¿Y con quién? Vayan a buscar a Fofucha Susik, chicas. Fofucha Susik tiene todo ese tipo de herramientas, que nos facilitan el trabajo, que nos ayudan a no perder tanto tiempo y además nos ayudan a que nuestro trabajo quede todavía un poco más estilizado, ¿Sale? Que de lo que nosotros estamos acostumbradas a hacer. ¿Sale? Entonces, es mi recomendación y si le dicen que lo vieron con Fofucha Sinti, seguramente les va a dar un buen descuento o les va a armar un paquete especial. Germán Snarvik Vitar dice por aquí Verónica Cadena hola. Charito Zárate bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Vero también para ti, Lu Mancilla. Chicas, ¿está mal mi internet? No escucho. Hay dinámica. Edith, Roxana Rodríguez, ¿cuánto es la circunferencia de la cabeza? 25.1 me parece. A ver, 25.1 sí, ¿correcto? 25.1 vamos a traer, chicas, este botecito que es de gel yo lo pongo hacia el revés, chicas, para poner aquí mi bolita y ayudarme a termoformar. Entonces, vamos a empezar a termoformar juntas, chicas, de ambos lados esta cabecita y yo siempre, chicas, lo que hago a lo mejor me veo exagerada o desperdiciada pero tomo un pedazo mucho más grande que la propia esfera, chicas, porque dicen por ahí que es peor que sobre y no que falte, ¿verdad? Y ese es mi lema también el día de hoy por ahí. Entonces, vamos, chicas, a acercarnos la planchita, la vamos a abrir, ya está caliente, chicas, y vamos a poner nuestro foamy negro, cerramos, chicas, y rápidamente en lo que eso se calienta vamos a poner pegamento por toda la circunferencia y mitad de esta esfera. Ahí está, ¿sale? Ahora traemos nuestro foamy caliente, estiramos, cubrimos y vamos a sobar, chicas, para poder bajar muy bien nuestro foamy y que estire y pegue, ¿sale? ¿Por qué va a pegar? Porque le pusimos silicón, chicas, justo a la mitad le pusimos silicón para que esta bolita ya no se mueva, ya quede así. Compartido, muchas gracias, Clau, cada vez somos más, se los agradezco. Vamos ahora a regresar nuestro foamy, chicas, y ahí hasta donde yo lo bajo y ahí ya no baja más, miren, ¿por qué? porque yo puse pegamento a la mitad y eso me permite que ya mi foamy ya no baje. Es momento, chicas, y esto es lo que nos indica que tenemos que meter nuestra tijera y quitar todo este exceso para forrar la otra mitad, ¿sale? Entonces, vámonos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y tenemos la mitad de nuestra bolita forrada y vamos a hacer lo mismo con la otra mitad que nos falta. Igual, miren, vamos a poner pegamento en silicón. Mi pistola despacha muy poquito de silicón, chicas, porque es de punta fina. Les sugiero que busquen una así para que no se desperdicie su silicón. Estiro, chicas, y cubro. ¿Vale? Volteo, jalo de acá de los lados y voy a sobar para que mejor me estire, baje y pegue. Roseta Yupanta, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí desde Quito, Ecuador. Muchas gracias. También la chica de Poza Rica, Veracruz, bienvenida. Bienvenida, Nolis Hernández, Pati Reyes, Claude Torres, Jovanela. Muchas gracias, chicas. No siempre puedo leerlas a todas ya que, pues, mis ojos están enfocados en el trabajo, pero a las que alcanzo a leer, chicas, gracias. A las que no alcanzo a leer, si tienen alguna duda y no las contesté o no les leí, ahí está mi número, chicas, 2226-6349-64 y al final de la clase les contesto sus dudas con todo gusto, ¿sale? Vamos a cortar igual aquí, todo el exceso que tiene, ¿sale? Listo por aquí y, chicas, voy a traer una tira que previamente corté, chicas, es como de centímetro y medio y la corté para poderle tapar todas las imperfecciones que dejó mi termoformado. Vamos a poner un toquecito de pegamento instantáneo y vamos a pegar por aquí esta tira, chicas. Una vez que nos aseguremos que ya pegó, vamos a ir colocando más pegamento alrededor y vamos a ir estirando esta tira y cubriendo, chicas, todas las imperfecciones que dejó mi termoformado, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta el momento, chicas? Y vamos a pegar, chicas, por donde empezamos. Vamos a terminar más bien por donde empezamos que es esta parte. Esperamos a que pegue y cortamos el exceso, ¿sale? Y tenemos en este momento una esfera perfectamente forrada por todos lados. ¿Sale? Bueno, ahora, chicas, viene lo interesante. Tenemos esta pieza que a lo mejor a simple vista vas a decir está muy grande, ¿no, chicas? Porque le vamos a dar calor y al darle calor a nuestras piezas, nuestras piezas tienden a encoger. Solamente hay que darle el tiempo adecuado, chicas. Miren, vamos a dejarla y vamos a cerrar por tres, dos, uno, ya que está blandita esta carita, chicas, la traigo y la voy a adaptar así, miren, sobando. La voy a adaptar si no puse pegamento, ¿eh? y miren, miren la magia, se ha hecho la magia, chicas, ¿ok? Comparsan, chicas, para llegar a más personitas. Antes de pegar, chicas, vamos a centrar esta carita. Vamos a ver, chicas, que por todos lados esté bien pegadita, ¿sale? Y una vez que nosotros estemos convencidas dónde queremos que quede, chicas, vamos a dejar nuestro dedito aquí al centro, vamos a levantar esta parte, colocamos pegamento y regresamos. Cuando ustedes hagan esto, chicas, sugerencias, que cuando ustedes bajen su foamy, pegue hacia el lado contrario a ustedes, ¿por qué? Porque pusimos pegamento líquido y si yo lo hago hacia acá, chicas, puede que el pegamento nos salpique y nos caiga en los ojos o nos queme, ¿sale? Lo mismo por aquí, miren, vamos a levantar y ahorita que yo baje, chicas, esto si salpica va a salpicar hacia allá y no me va a afectar, ¿sale? ¿Alguna duda, chicas, las veo muy calladitas o no les gusta la clase? Vámonos por aquí, chicas, a poner pegamento en todo lo que falta de la carita y como les digo, que apunte hacia allá para bajar y pasar nuestra mano, ¿sale? Ahí está y tenemos, miren, perfectamente adaptada esta carita, chicas, a nuestra esfera. ¿Qué hace, mi cinti? Vamos a hacer un portalápiz, mira, ya hicimos un portalápiz por aquí y vamos a ponerle una mimi vestida de maestra, ¿sale? ¿vale? Ahí está, chicas. Ahora, yo tengo por aquí, chicas, tres naricitas que corté en distintos tamaños porque yo no sabía cuál se le iba a adaptar mejor. Entonces, yo traigo tres por aquí y obviamente les voy a dejar marcada la del tamaño correcto. Yo creo, chicas, que la del tamaño correcto es esta, la del medio, miren, ¿sale? Ahora, yo les voy a dejar marcada la carita de dónde pueden pasar sus marcas. Hola, Roxana. Y lo que voy a hacer, chicas, es usar mi lápiz y aquí, chicas, donde tiene las coyunturas de los cachetitos, de ahí me voy a basar, pero un centímetro adelante, chicas, voy a sacar un arquito y lo voy a dirigir hacia el otro lado. Una vez que a mí me convenció que ahí quedó bien ese arco, chicas, voy a tomar una pluma, esta misma pluma que vamos a utilizar, voy a tomar una pluma, chicas, y voy a marcar esa curva que yo hice, pero porque yo ya estoy convencida de que ahí la quiero. Por eso, primero la hicimos con lápiz y ahorita la estamos marcando ya con pluma con toda la seguridad de que ahí la queremos. ¿Sale? Ahí está. De aquí mismo, chicas, van a salir nuestros dos ojos. Miren, vamos a hacer esto, chicas, esto, yo se los voy a dejar marcado también en sus moldes, ¿sale? Así que no me sufran desde ahorita. Un ojito por aquí. Me encanta, dice Bicocano. Muchas gracias, Bico. Y vamos a hacer, chicas, otro ojito por acá. Lo voy a marcar primero con lápiz porque no quiero titubear y equivocarme. Ahí está. Ahora sí, ya una vez que lo tengo yo marcado, chicas, márquenlo con lápiz muy este delgadito para que si se equivocan puedan ustedes borrar. Así, miren. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer, chicas, es rellenar este ojito en color blanco. ¿Sale? Vamos a eliminar, chicas, estas que no vamos a usar y nos vamos a quedar con la del medio, chicas. ¿Sale? Se los voy a dejar bien marcadito en sus moldes. ¿Listo? Vamos a tener nuestro pincel, un trapito y vamos a rellenar, chicas. Vamos a rellenar estos ojitos perfectamente de color blanco. Ahí vamos. Bien rellenitos, chicas. Miren, un ojito y ahora vámonos con el segundo. Giovanna dice, me encanta, muchísimas gracias, Giovanna. Bienvenida. Ahí me salió un poquito, miren. Ahí está. El segundo. En lo que esto se seca, chicas, en lo que se seca la pinturita blanca, vamos a pegar nuestra nariz, ¿sale? Y la vamos a pegar justo abajo del arco que acabamos de hacer. Ponemos pegamento, traemos nuestra naricita, chicas, y la adaptamos perfectamente a esa parte. Concentrada, dice Giovannetta. Muy bien, Giovannetta. Bueno, pues Giovannetta y a todas las chicas que no me conocían las invito a seguirme por mi página Cinti y sus fofuchas, chicas. Y a las chicas que ya me conocen y que no conocen esta página de Creaciones de Ayana, las invito a regalarles un like y seguir también esta página que seguramente les va a aportar mucho, mucho a su aprendizaje. Salemi, yo estoy trabajando y viendo su clase, aprendiendo mucho más. Gracias, Nolis, bienvenida. Bueno, una vez que la tenemos así, chicas, estamos esperando a que lo blanco se seque. Entonces, vamos a traer, chicas, nuestro rubor para pintar sus chapitas para que esta muchachona nos quede bien coqueta. Felicidades por sus preciosos proyectos. Gracias, Janice Ortiz. Muchas gracias. Miren, vamos a poner chapita por acá y por acá en los respectivos cachetes. ¿Sale? Y ahora, chicas, vamos a tomar nuestra pintura negra y vamos a estar usando un pincelito liner que yo tengo, tenía o tengo, tengo por aquí, debo de tener. A ver, vamos a dejar aquí tantito esto. Yo lo dejé aquí. Aquí ustedes ya saben, chicas, que en este taller todo pierdo, ¿eh? Yo todo pierdo, así que ustedes concéntrense porque aquí la que tiene que batallar soy yo. Juro que, juro que lo dejé. Bueno, si no está ese, chicas, pues vamos a estar utilizando otro que nos sirva de por acá porque seguramente habrá alguno que nos saque del apuro. ¿Sale? Y vamos a pintar las cejas, chicas, las cejas, perdón, las pestañas de nuestra hermosa Mimi. Sí, yo desde que la descubrí no me pierdo sus clases. Muchas gracias, Nuba. Aquí les dejo el enlace de la página de Miss Cindy. Ay, muchas gracias, corazón. Gracias con Meloncita Dopplin. Ahí está mi enlace, chicas, muchas gracias. Bueno, chicas, vamos a tomar nuestro pincelito liner y le vamos a hacer únicamente tres pestañitas, ¿sale? Vamos a empezar por la del medio, chicas, miren, vamos a sacar. Ella lleva un pestañón loco, chicas, ¿eh? Literal, lleva un pestañón loco y solamente lleva tres. De este modo, chicas, ¿sale? Y lo mismo vamos a hacer por acá, chicas. Uno, dos, tres. Vamos a marcar más esta. Que les queden bien marcadas esas pestañas porque así es ella. Se echa los kilos de rímel, me consta. Me encantaron los ojitos, gracias, chiquitilla. Bueno, ahora vamos a dejar reposar tantito también esa pintura y mientras, chicas, vamos a ir con el lápiz a pintar lo que es la boca. Para la boca, chicas, ya hicimos los cachetitos, miren, por aquí rojos y vamos a pasar de la mitad del cachete, chicas, vamos a empezar a sacar una línea que vamos a llevar hasta la otra mitad del cachete justo donde marqué los puntos y vamos a marcar por aquí una gran sonrisa. Ahí está, chicas. Y de esa sonrisa, chicas, tendrá que salir una boquita abierta por aquí y una vez que yo esté convencida de que ahí va la boquita, chicas, lo paso a marcar ahora con pluma. Ahí está. Con pluma y saco de aquí su sonrisa que tiene que caer sobre la barbilla. Y aquí, chicas, le vamos a hacer una coyuntura en donde termina la sonrisa. ¿Correcto? Germán, ¿cómo estás? Mi teléfono se quedó muerto y le quité el de mi esposo para acompañarse al profe Narva. Gracias, Narvi. Muchas gracias por estar por aquí. Bueno, aquí, chicas, lo que hago siempre, siempre que hago una muñeca o un Mickey Mouse, chicas, es que aquí tomo mi lápiz, mi plumón, perdón, esta, chicas, que es tipo Sharpie y relleno con eso la boca, pero vamos a dejar libre este medio corazón porque ese va a ir de color rojo y vamos a rellenar todo a excepción de esa parte. ¿Sale? Ahí está. Miren, ya está relleno. ¿Sale? Vamos a ver cómo van los ojos. Ya casi se secan, chicas, y vamos a tener un plumón rojo, chicas, estos plumones son de pintura acrílica, ¿sale? Y vamos a rellenar, chicas, esa lingüita que parece medio corazoncito. Y tenemos, chicas, una boquita de esta manera. Vamos bien, chicas, la mimicera fofu pluma. Es correcto con meloncita doprin. Bueno, ahora vamos a traer, chicas, de estos mismos plumones. Vamos a traer el de color negro. Me los voy a traer, chicas, porque de verdad me cuesta mucho trabajo ver hasta allá. Ahí está. Aunque usted no lo crea. Bueno, y vamos a hacerle a esta muñecona, chicas, unos ojitos tan coquetos como ella. Fíjense bien, vamos a sacar de aquí de la pestaña hacia abajo vamos a sacar un ojito de esta manera. Miren como como un plumón, chicas, nos facilita tanto porque nuestro pulso, al menos el mío, no es tan bueno. Entonces, al usar un plumón de pintura acrílica, chicas, gracias, cameloncita, este, les va a facilitar, chicas, incluso a las personitas que no tienen buen pulso como yo. Yo por eso amo estos plumones, chicas, el problema con ellos es que son caros y no todos se utilizan, pero bueno, hay que quedarnos con lo bueno, chicas, que es la facilidad que nos brinda. Miren esto, ¿sale? Los dos, chicas, tienen que ir para el mismo lado porque si tú pones uno acá y el otro en la otra orilla, chicas, va a parecer a mí que se le fue el ojo, ¿sale? Bueno, ahí está, chicas, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué le falta a esta muñecona? Le faltan, chicas, sus orejas y su moño, ¿ok? Vamos a traer el moño, chicas, vamos a traer las orejitas que ya están marcaditas y cortadas por aquí. ¿Son rellenables? No, pero no son rellenables. Y lo que vamos a hacer para saber dónde van las orejas, chicas, del ojo, chicas, vamos a hacer una diagonal imaginaria y ahí es justo donde vamos a poner nuestra oreja y nos vamos a recargar en la línea que pusimos, ahí está, en la línea que pusimos para que tapáramos imperfecciones, ¿sale? Ahí está una orejita, ¿sale? Porque a veces, chicas, me ponen las orejas hasta acá arriba y no son hasta acá, chicas, van así, en diagonal, chicas, del ojito, ¿sale? Hermoso, dice Sisi Cuenca, muchas gracias, chicas. Gracias por estar aquí, sobre todo por estar aquí, chicas, acompañándome a esta hora que es una hora donde la mayoría de las personitas, más las mujercitas, estamos corriendo con la comida, chicas, corriendo con los niños que ya salieron de la escuela o que van a salir o que van a entrar. Miren, ahí está, ¿sale? Vamos ahora, chicas, con lo que será el moño. Este es el molde que yo les voy a dejar marcado para el moño, chicas, y lo único que van a hacer ustedes, ustedes pueden ponerlo directamente así, ¿sale? Yo lo que voy a hacer aquí es algo, chicas, voy a tomar mi plumón este de pintura acrílica, chicas, y voy a dibujar el contorno, así, de el centro y voy a dibujar aquí a un lado estos dos pliegues, chicas, así, ¿ok? Y bueno, yo, chicas, lo que voy a hacer es pegarlo sobre color negro que aunque las orejas que ya tenemos pegaditas por ahí son negras, chicas, pues va a haber partes donde no se note, entonces, vamos, aparte de que le vamos a dar más firmeza a este moñito, chicas, le vamos a dar un fondo, ¿sale? Ahí está. Buenas noches, mis chicas, recuerden que solamente tienen el día de hoy para pagar el aula de los papás de en 100 pesos, chicas, si ustedes no lo hacen, ya el día de mañana va a pasar a precio normal, ¿sale? Entonces, pueden mandarme mensajito y yo al final de mi clase, chicas, en lo que como, les contesto sus mensajes. Y el día de mañana, chicas, vamos a empezar con el aula nueva justamente de los papás bloque 3, ¿sale? Ahí está, chicas. Ya tenemos un moñito más firme, miren, y aquí, miren, aquí no hay problema porque está negro, pero en estas partes se necesita ese fondito para que siga resaltando. ¿Sale? La estoy comiendo y viéndola, mis gracias, Letty. Y vamos a poner pegamento aquí, acá, y un poquito sobre la cabeza y vamos a acomodar perfectamente bien, centradito, nuestro moño, ¿sale? Ahí está. Nos recargamos en las orejitas, chicas, para que todo nos quede muy firme. ¿Listo? Muy buenas tardes, Lupita Sánchez, bienvenida, Estela Mercader, muchas gracias, chicas. Gracias por estar aquí. Bueno, ahí está, chicas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi pintura blanca, chicas, y como ya voy a dejar esta carita por la paz, lo que vamos a hacer, chicas, es tomar un palito de estos de banderilla, ¿sale? Ahí está. Y vamos a tomar con la colita la parte más gruesa de este pincel y vamos a hacer un puntito hasta arriba de cada uno de los ojos. Después vamos a tomar nuestro pincel liner, chicas, con el que pintamos las pestañas. vamos a tomar un poquito de pintura y le vamos a hacer un rayito de luz a nuestra nariz. Y también, chicas, con este mismo liner vamos a hacer un rayito de luz en cada una de las orejitas. Algo así, nada más, para que se vea ahí la orejita, ¿sale? guau, súper hermoso y lindo, precioso y espectacular, gracias y divino la cabeza, felicitaciones y bendiciones, gracias corazón, igualmente. Bueno, y lo mismo haremos por acá, chicas. Y también, pues, no está de más ponerle un rayito de luz, chicas, al moñito. Estos son detalles, chicas, son detalles que hacen a nuestros trabajos. Miren, ¿sale? Muy hermosa, minis, como todo lo que realiza. Gracias, Janelle. La vamos a dejar tantito por la paz, les digo, porque nos vamos a ir con el cuerpo. Aparte, lo estamos, lo estamos haciendo muy rápido. Bueno, hámonos por acá, chicas, ¿sale? Voy a traer mi pluma, chicas, esta pluma, y le voy a poner el cuello. ¿Para qué? Para poner aquí que se recargue nuestra cabecita y no sufra ningún accidente, o algo por el estilo, chicas. Así que voy a traer un pedacito. Ah, el cuello va en negro, chicas, porque el cuerpo de nuestra ratona, chicas, es negro, no es un cuerpo como el nuestro de color carne, chicas, es color negro. Entonces, vamos a cortar una tira de un centímetro y la vamos a poner aquí, chicas. Dejamos un centímetro que es el que va a entrar en la pluma y vamos a colocar por aquí y vamos a rodear. Miren, ahí está la tira, rodeamos haciendo una vuelta, después dos vueltas y por último, chicas, que tenga tres vueltas este cuello y pegamos cortando el exceso, chicas. Ahí está. Vamos a pegar. nos esperamos un poquitín, chicas. Y una vez que haya pegado, chicas, la vamos a llevar a colocar en nuestra pluma, ¿sale? Vamos a tomar nuestra pistola, chicas, y de la nariz hacia abajo nos vamos a ir y aquí en medio, chicas, hacemos un hoyito. A este hoyito le dejamos caer un poquito de silicón y antes de traerlo a la pluma, chicas, le vamos a pegar pegamento. Vamos a ver dónde está la unión, la unión que vaya hacia atrás, chicas. ¿Sale? Ahí está. Y tenemos una plumita de Mimi, ¿sale? Pero le vamos a hacer su cuerpo. Entonces, yo lo que quiero, chicas, es dejarla fuera del peligro y ponerla por aquí para que se vaya secando. ¿Les parece bien? Vamos a continuar, chicas. ¿Quién me ayudó a compartir, chicas? Muchas gracias porque gracias a todas estas que compartieron ya somos 168 personitas y ustedes ya tienen sus moldes gratis para el día de mañana por aquí por Creaciones Dayane. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a continuar, chicas. Para el cuerpo de nuestra fofo pluma, chicas, vamos a estar utilizando esto. Es la pierna más larga y la pierna más corta. Vamos a traer una pluma, chicas, porque yo ya ocupé la pluma con la Mimi. Vamos a usar esta nada más como apoyo. ¿Sale? Y quiero decirles que nuestras plumas no las usamos con tapón. Para mí el tapón no es útil en este caso. Y lo que voy a hacer es tomar esta que será la pierna más larga, chicas, colocar mi pluma y como yo les digo en mi grupo, chicas, vamos a hacer un taquito de pluma, miren. Vamos a enrollar esta pluma, pero la vamos a enrollar tan ligerito, chicas, que la pluma pueda seguir saliendo y entrando sin problema. Y una vez que este foamy dé la primera vuelta y tope con el foamy de aquí, chicas, vamos a poner pegamento. No le pongan pegamento antes porque no queremos que la pluma se quede pegada. ¿Sale? Bueno, vámonos por aquí, chicas, vamos a darle la primera vuelta. Ahí está, ya tiene una primera vuelta, chicas. y es momento de poner pegamento y seguir enrollando, chicas. Vamos a seguir enrollando este taquito de pluma de esta manera. Cuando yo levanto, chicas, y veo que mi pluma sale sin problema, eso quiere decir que lo hicimos bien y que nos hemos ganado un aplauso. Un aplauso porque cerró perfectamente bien. Porque yo por andar aquí hablando ya la aflojé. Ahí está. Y pegamos, ya sea con pegamento instantáneo o con un poco de silicona. Aquí hay que tener cuidado porque nuestro proyecto es negro y si chorreamos lo vamos a ensuciar. Buenas tardes, la encontré. Gracias, Sandra. Bienvenida. Listo. Sale, chicas. Tenemos una pluma por acá que entra y sale sin problema. Miren, achillones, achillones. Que entra y sale sin problema. ¿Sale? Y esta pluma, chicas, esta pierna, perdón, la vamos a enrollar de la parte más larga y vamos a calcular que tenga el mismo grosor de la pierna que tiene la pluma. Miren, ¿sale? Vamos a calcular que el grosor sea el mismo y una vez que estén seguras de eso, entonces ahora sí cierren bien su pluma. María del Socorro, ¿cómo estás, corazón? Bienvenidas a todas, chicas. Yo bien agradecida con ustedes porque me estén acompañando. Gracias, de verdad. Ahí está. ¿Ok? ¿Listo? Tenemos dos piernitas, chicas. Las voy a reservar por aquí tantito porque no hemos pegado los zapatos, chicas. Para los zapatos vamos a usar pegamento así, así, pegamento, bolitas del 2, 2 y 1 con circunferencia la del 2 de 12.6 y la del 1 de 9.4 y las vamos a estar cortando a la mitad. ¿Ok? Vamos a cortarlas, chicas. Ahí está. Una. Por acá, chicas, haremos el otro corte. Ya tenemos nuestras bolitas a la mitad y a cada una le vamos a hacer un cortecito plano. ¿Vale? Un cortecito plano para que las podamos unir entre sí. ¿Qué prefieren, chicas? Que hagamos esta maestra con este, con tenis y pantalón o con zapatilla y vestido. Mientras ustedes deciden y votan, chicas, pues pegamos por aquí. Si ustedes me dicen que con zapatilla y vestido, ahorita cambiamos simplemente esta parte. Pero vamos a ver. Espero sus comentarios. Es un gusto estar aquí sin ti. Es un gusto verte, Dulce. Muchas gracias. Ahí está. A ver, esperamos los comentarios para que me digan qué prefieren. Vestido, dice por aquí. Vestido o pantalón y tenis. Zapatillas y vestido, dice Clau. Ok, van dos. Si llegamos a cinco, chicas, tenis y pantalón. Vamos dos a uno. Si llegamos a cinco, tenis y pantalón se queda. Vamos dos a dos, chicas. ¿Sale? Dice original y diferente con pantalón y tenis. Vamos tres, vestido, tres, tres. Zapatillas y vestido cuatro, tres. Buenas tardes, hermoso proyecto, gracias. Con tenis y pantalón cuatro, cuatro. Tenis y pantalón cinco, cuatro. Zapatillas y vestido cinco, cinco. Este es el voto final, el de Mafalda y Tamafa y dice que con vestido, chicas. Entonces, esta vez ganó el vestido y lo vamos a respetar porque puse esa dinámica aquí. O sea, ustedes lo decidieron, fueron la mayoría. Entonces, vámonos con vestido y olvidémonos de esta pieza, chicas. Olvidémonos de esta pieza y nos vamos a traer por aquí, chicas, un huevito, un huevito para nuestra cojuchita. ¿Sale? Déjenme ver qué huevito será. Yo creo que este. Yo creo que este porque este es muy grande, ¿no? Miren, si va a tener que hacer este huevito, chicas, es un huevito de cuatro centímetros. Si tú no cuentas en el lugar donde estás en conseguir huevitos chiquitilla, utiliza bolita del uno y del doble cero para formar un zapatito tal como este. ¿Sale? Entonces, vamos a cortar este huevito, chicas. Ya, chicas, ya no voten. Ya haganos el vestido. Y lo vamos a cortar exactamente a la mitad, chicas. Cada mitad la vamos a estar formando de color negro. ¿Ok? De color negro y vamos a llevar esto al calor, chicas. Y en lo que se calienta vamos a poner silicón por la parte más baja de mi huevito o de mi medio huevito más bien. ¿Sale? Traigo mi foamy calientito, chicas. Estiro, cubro y vamos aquí. Vamos a acomodar aquí para que nos quede así de bien forrado. Así de bien forrado, chicas. ¿Sale? Bueno. No quiero personitas enojadas, chicas. Fue una votación y hay que aceptarlo. Bueno. Ahí está. Vámonos con el otro. Es que saben que, chicas, yo les pregunto porque muchas van a decir ahora que la mimi con pantalón y tenis. Ahí está. Estiramos, chicas, ya está calientito. Cubrimos y lo tomamos aquí. Hola, María, María Andriana Leikin, Rosana Rodríguez, hola. Ahí está, chicas. Tenemos, tenemos listos los piecitos. Vamos a cortarles el exceso, metemos nuestra tijerita, chicas, y hacemos esto. Vamos a cortar el exceso que quede bien, bien al ras de nuestro zapatón. Ahí está uno y ahora el otro. Vamos por acá. Listo. Tenemos dos piecitos, chicas. ¿Y de qué color van a ir los piecitos de la mimi, chicas? Pues pueden ir amarillos, pueden ir del mismo color. O sea, lo vamos a ver por acá. Vamos a buscar a una mimi con vestido rosa. ¿Por qué vestido rosa, chicas? Porque ya le hicimos el moño rosa. Entonces, si ya le hicimos el moño rosa, pues vamos a hacer el vestido rosa para que combine, ¿sale? Vamos a poner mimi vestido rosa para ver de qué color son las zapatillas. Vestido rosa. Veamos, chicas, veamos qué nos tiene por acá el gogde. Pues también son rosas, chicas. Son fuchsas las que llevan el vestido rosa. ¿Sale? Imágenes, déjenme ver más. Y sí, efectivamente, chicas, pero vamos a traernos en este momento nuestra mimi, chicas, y le vamos a poner los puntos que debe llevar en su, este, moño, chicas, para que se vayan secando ahorita que estamos ocupando otra parte de esta mimi. ¿Sale, vale? Entonces, ahí está, chicas, me regresan sus comentarios. Si tienes, maravillosa, ¿por qué, Judín? Muchas gracias. Gracias por eso, chicas, miren, vamos a llenar de puntitos. Esta es una herramienta, chicas, que se llama acocador. Estas terminan en las puntas redondas, chicas. Ahí está. Y las pueden encontrar donde venden cosas para hacer pasteles de pastelería o en cosas para manualidades, chicas. Hay de diferentes tamaños. Son muy, muy serviciales para nuestros proyectos, ¿eh, chicas? Entonces, no lo olviden. Miren qué bonitos quedan los círculos. Listo, vamos a llevarla de nuevo a reposar por aquí para que no sufra justamente eso de que se voltee y vaya a tener un accidente. mi, mi, mírela. Anda borracha. Ahí está. Ahí la dejamos. ¿sale? Buenas tardes, Selena Zúñiga. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, nos vamos, chicas, a termoformar su zapatilla en color rosa también, ¿sale? Y todo su vestidito. Bueno, vamos a tomar una hoja, chicas, y vamos a cortar una tira. Miren, una tira aproximadamente de unos 3 centímetros. Bueno, dos. Dos porque son dos zapatos. ¿Ok? Bueno, una vez que están listas, chicas, vamos a llevarla al calor, chicas, de la planchita sin que cierren la plancha. Y vamos a tomar nuestra zapatilla, chicas, y esta vez la parte más pequeña es la punta de su zapatilla. Ponemos pegamento aquí abajo, nada más a la mitad. Acomodamos aquí. Traemos esta tira, chicas. ¡Oh! Ya se cayó. Traemos esta tira, vamos a darle un poquito más de calor y vamos a posicionarla por aquí enfrente. Sostenemos, miren, mi dedo está sosteniendo, chicas, y rodeamos de este modo. Así. ¿Ok? Ahorita lo vamos a volver a hacer de nuevo para las que no pusieron atención de cómo hicimos para forrar este zapatito. ¿Sale? Ahí está. Y cerramos por esta parte de esta manera. ¿Sale? Gabellela, buenas tardes, corazón. Muchas gracias por venir hasta acá. ¿Sí? Vamos a dejarlo secar y mientras nos traemos el segundo piecito y esto al calor, chicas, sin cerrar la plancha. Fíjense bien dónde le estoy poniendo pegamento. Abajo, enfrente, abajo, pero en la parte gordita no. ¿Sale? Hasta ahí. Traemos, estiramos, ponemos aquí nuestro dedito, chicas, y rodeamos nuestro zapato estirando nuestro foamy. Y aquí, chicas, como si nuestros dedos fueran unas pinzitas, sostenemos de este modo para que pegue. ¿Sale? Una vez que este foamy ya sea en frío, chicas, podemos soltar con toda confianza, terminar de poner el pegamento que hace falta y volver a cerrar. Total, ya la forma ya la tiene. ¿Ok? Ahí está. Buenas tardes, Elit Chávez. Ahora sí, chicas, nos regresamos a esto, cortamos el exceso y metemos tijerita abajo para cortar también el exceso de esta pieza. Y ahí vamos, tenemos una zapatilla y por aquí, chicas, estaremos teniendo la segunda de ellas. ¿Listo que listo? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo está Rosario Salas? Rosario Salas y Barra. Ahí está. ¿Sale? Vamos ahora, chicas, a ponerle el fondito a la zapatilla, o sea, la suela. Pegamento por aquí y al foamy. Pegamento por acá. Mis y chicas, buenas tardes, Rosario Salas, bienvenida, Edith Chávez. Hola, chicas. Somos 165, chicas, muy agradecida con ustedes por esta audiencia tan hermosa que tenemos el día de hoy. Gracias, 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 chicas. Ahí está. Vamos a cortar el exceso también y nos vamos por aquí a cortar. Rodeamos y tenemos una zapatilla con suela y por aquí tendremos la segunda. Ahora, vámonos a hacer su tacón, chicas, porque así ella va con tacón. Zapatilla y vestido es correcto, chicas. Vamos a cortar, chicas, 4 centímetros de foamy por el largo que nosotros calculemos ya que enrollamos, chicas, porque no queremos un tacón tan grueso, queremos un tacón que sea más o menos de un centímetro de grosor. Una vez que ustedes enrollen y hayan logrado sus 4 centímetros, entonces cortan y cierran. Buenas tardes, Norma, ahora es gusto que estés por aquí, chiquitilla, gracias. Ayúdenme a compartir, chicas, ya somos más, me da mucho gusto verlas. Ahí está, ¿vale? y una vez que está así nuestro tacón, esto, chicas, mide 4 centímetros, ¿sale? Y vamos a cortar exactamente a la mitad, chicas, y vamos a hacer a cada uno de estos cortes, chicas, una ligera diagonal, ligera, chicas. La unión, donde está la unión, debe de quedar la parte más corta y donde no hay unión, la parte debe de ser más larga. Lo mismo con esto, chicas, ¿sale? Ahí está. vamos a traer a la zapatilla. Hola, Ana Gabriela, saludos, buenas tardes. Y ponemos toquecito de pegamento y vamos a pegar justo donde hicimos el corte. Y la unión, miren, quedará por dentro del zapatito. Ahí está una y por aquí, chicas, pegaremos el otro tacóncito. Muchas gracias, chicas. A las que no me conocen, las invito a irme a seguir a mi página. Nuestra página se llama Cintisus ofuchas, chicas. Y a las chicas que me siguen a mí y que me están visitando en esta página, sigan a Creaciones de Ayana, chicas, que seguramente les va a aportar siempre algo positivo para su aprendizaje. ¿Sale? Vamos a tomar nuestros zapatitos, chicas, así, de cabeza. Y lo voy a hacer de frente de ustedes, chicas, para que vean cómo voy a meter mi tijera, ¿sale? Y voy a hacer este corte. Al final, chicas, también es un corte diagonal. Esto es con la finalidad de poner nuestro zapatito, miren, nuestro zapatito y que asiente perfectamente el taconcito en la base que lo pongamos. ¿Sale? Entonces, dos diagonales, una arriba, una abajo y tenemos las dos zapatillas de nuestra Mimi. ¿Sale? Listo. Vamos a reservarlas un poquito, chicas, y ya teníamos por aquí las piernas que vamos a estar usando. La más grande, la más pequeña. Si ustedes no alcanzaron a ver este procedimiento, regresense cuando termine el video, chicas, para que lo vean. Vamos a agarrar la pierna más chica, chicas, y le vamos a hacer un corte diagonal. También no olviden que la unión debe de quedar hacia atrás. ¿Sale? Una vez que esta tiene su corte diagonal, chicas, déjenme, le emparejo aquí. Su corte diagonal la voy a emparejar con la pierna más larga, así de esta manera. ¿Sale? Y vamos a checar, chicas, que las dos uniones queden hacia atrás. Las ponemos así, chicas, y aquí en la diagonal voy a poner pegamento. Pegamento, a ver. Pegamento y las voy a unir. Ahí está. Entonces, las ponemos aquí, uniones hacia atrás, chicas, y una vez que esté así, chicas, esta diagonal con pegamento la llevamos hacia la otra pierna. Yami siguiendo las creaciones de Ayana. Gracias, Alina. Muchas gracias, porque además ahorita que están de maratón, chicas, vienen muchas maestras y la verdad van a aprender diferentes técnicas todos los días. Ahí está. Esto es lo que necesitamos, chicas. ¿Sale? Vamos a cortar ahora lo que será el cuerpo para esta Mimi, chicas, que obviamente también será en color negro porque acuérdense que Mimi es toda una ratoncita negrita, ¿sale? Entonces, vamos a cortar el cuerpo y luego nos vamos a vestir a nuestra muñecona. Prácticamente, chicas, vamos lo más avanzadas porque ya tenemos la carita, ¿sale? Vamos a tomar, chicas, nuestro cuerpo y vamos a poner pegamento en esta parte que es la pierna más larga. Vamos a traer este cuerpo que les dejaré marcadito y lo vamos a poner por aquí, ¿sale? Bien pegadito. no pegó, pues más, pero de que pegas, pegas cuerpo, a mí no me vas a retar. Ahí está. Muchas gracias, chicas, por el apoyo, de verdad. Ahí está. Vamos a voltear el cuerpo, chicas, y vamos a cerrar este cuerpo de esta manera. ¿Sale? Pegamento necesario, chicas, y cerramos acá. bello, dice Marilu, muchas gracias. Vamos a dejar que la pluma salga para que no nos esté dando lata. Cerramos ahora esta pestaña, chicas, y cerramos por acá y por frentes, chicas, se ve de esta manera el cuerpo de nuestra Mimi. ¿Sale y vale? Bueno. Ahora, chicas, le vamos a hacer lo que será su falda y para la falda, chicas, vamos a estar usando una hoja también color rosa, chicas, de hecho, para todo el vestido, ¿eh? Una falda color roja, rosa, perdón, o fiusa, como lo conozcas tú, y vamos a hacer lo que es un cortador de círculos. Este, chicas, para mí es un cortador de círculos. Esta noche habrá clase, no lo sé, Ibel, pero lo que sí les puedo decir es que vamos a hacer el bombero que nos falta, lo vamos a hacer como a las 5. No, no es cierto, como a las 7, entonces no, no hay clase en la noche, a las 7 va a haber la clase del bombero, ¿sale? Ahí está, miren, vamos a hacer un círculo, chicas, yo creo que yo lo voy a hacer más grande, ¿sale? Vamos a ver, ok, vamos a hacer un círculo, chicas, esto para mí es un cortador de círculos, miren, es un cúter compás, chicas, hace lo mismo que el compás, pero en vez de marcar el círculo, lo corta, porque en vez de tener una punta de lápiz, tiene una punta de naranja, chicas, entonces, esto es lo que nos permite tener un círculo perfecto, búsquenlo como cúter compás, yo lo compré por Mercado Libre, ¿sale? Para mí eso ahora es noche, ya que aquí son dos horas más tarde, no te preocupes, si venís, todas mis clases las podrás encontrar en YouTube, mi canal de YouTube se llama Las Fofuchas de Sinti, y ahí vas a poder encontrar todos, todos, todos mis videos, hasta el día de ayer que hice, que hicimos, el día de ayer, chicas, hicimos a nuestro, a nuestro futbolista, miren, esta fue la clase de anoche, y esta ya está subida en YouTube, ¿sale? Y se le quita y se le pone la gorra, para que tú le pongas la posición que quieras a esta gorra, ahí está, ¿sale? Entonces, este, todas mis clases las puedes encontrar por ahí, chiquitilla, así que si tú te la pierdes, al otro día te vas a YouTube, le pones Las Fofuchas de Sinti, y ahí te vas a poder aventar todas mis clases, ¿sale? Tenemos el círculo, chicas, lo vamos a doblar a la mitad y después a otra mitad, para que nos quede así como una crepa, y vamos a cortar, chicas, un centímetro abajo de la punta y vamos a hacer este corte. Una vez que lo abramos, chicas, tenemos este huequito, ¿sale? Vamos a volver a doblar a la mitad y vamos a llevar al calor de la plancha para que le dé exactamente en este doblez. Miren esto, lo ponemos por aquí, lo traemos a la mesa, chicas, aquí hacemos esto para marcar bien ese doblez. Cuando yo abro mi círculo, chicas, miren, el doblez ya se quedó perfectamente bien marcado por el calor que le dimos, ¿sale? Lo amo, queda hermoso, gracias Germán. Y bueno, aquí volvemos a doblar hacia abajo para hacer un doblez del lado contrario y lo llevamos al calor. ¿Sale? Lo traemos para acá, aplastamos, chicas, y si abrimos tenemos cuatro líneas perfectamente marcadas. Ahora vamos a doblar, chicas, donde no hay línea, miren, vamos a acomodar nuestro foamy así y vamos a doblar haciendo que las líneas que ya tiene estén bien, bien, bien unidas entre sí. Y vamos a dar ahora calor aquí. Esto lo vamos a hacer cuatro veces, chicas, para obtener ocho líneas. ¿Sale? Ahí está bien. Y solamente nos falta la línea de aquí, miren, entonces vamos a doblar ahora para acá. Ahí está. Vemos que todas las otras puntas coincidan y damos calor. ¿Sale? Muy bien. Y marcamos. ¿Qué tenemos, chicas? Tenemos esto. Esto al final. ¿Listo? Vamos a tomar nuestro pegamento instantáneo, chicas, y vamos a colocar, fíjense bien lo que les voy a decir. Un centímetro y medio más o menos con pegamento. En cada unión, miren, ponen pegamento y cierran haciendo esto como con pinzitas, chicas. ¿Para qué? Para que se queden unidos. Esto lo vamos a hacer en cada uno de los dobleces que hicimos. Ponemos pegamento, cerramos así, chicas, para que se vaya quedando cerradita esa falda de esa parte. Miren cómo van quedando nuestras puntitas pegadas. ¿Ya vieron? A comparación de estas que todavía no tienen pegamento. Ahí vamos. Sale Colombia presente. Abrazos. Gracias. Hola, Rosana. Bienvenida, chiquitilla. Rosana Muñoz. Somos 177, chicas. Muchas gracias, de verdad. Deros Coribert, no te conocía, pero me da mucho gusto conocerte y qué bueno ver tus reacciones. ¿O quiere decir que te gusta la clase? Ahí está, miren. Llevamos siete, seis pegados, chicas. Nos faltan dos. Oh, ya voló mi brocha. ¿Vale? Ahí está. Disculpe usted. Y al final, chicas, el último. ¿Esto con qué finalidad es, chicas? Ahí les va. La finalidad es que cuando nosotros, esto nos queda así. Esto parece un paraguas, miren, por si alguien quiere hacer un paraguas, ya sabe usted cómo hacerlo. Qué guapo futbolista con los colores del equipo de mi pueblo. Ah, muy bien, Javi. Vamos a voltear esta faldita para que si nosotros la vemos del otro lado, chicas, esta faldita ha quedado así. Con todas sus tablas bien marcaditas. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer el cuerpecito que ya tenemos listo para Mimi y vamos a meter por aquí encima, chicas, esto que será su falda y la vamos a hacer bajar hasta donde nosotros consideremos que está perfecto ese largo. ¿Sale? Ahí está, miren. Yo creo que ahí está bien. ¿Sale? Ahí, chicas, ¿qué me corresponde hacer? Bueno, vamos a levantar un poquito la falda, chicas, y vamos a meter pegamento justo ahí para que la falda ya no baje más, ya se quede pegadita por ahí, ya no baja. Así. Y ahora, chicas, con el mismo rosita vamos a hacer la parte de arriba de ese vestido. ¿Ok? Bueno. ¿No? Ok, dice por aquí. Aracheli, buenas tardes, mis, tengo a usted y las compañeritas una bonita tarde. Igualmente para ti, mi corazón. Vamos a hacer la parte de arriba del vestido, chicas. ¿Sale? Es una parte que ya no está muy larga, es solamente esta partecita negra. ¿Sale? Y miren, ahí está. Le calculamos bastante bien. Vamos a sacar el molde, chicas, para dejárselos bien marcadito. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Qué tal las trata la vida el día de hoy? A mí me ha tratado como si fuera yo burro de carreras. Sí, he estado corriendo desde las 7 de la mañana. Tenemos listo aquí nuestro cuello, nuestra blusa, chicas, la vamos a doblar a la mitad y ahí donde se marque que es nuestra mitad, miren, ahí voy a hacer un arquito. Esto lo voy a hacer yo. Tú no lo vas a hacer porque yo te lo voy a dejar marcado. ¿Sale? Vamos a poner pegamento, chicas, justamente alrededor de este corte que hicimos y hacia abajo. ¿Para qué? Para traer y pegarlo aquí centradito, chicas. ¿Sale? De este modo. De este modo. Ahora, chicas, vamos a cerrar por aquí la primera pestaña y luego la otra, chicas. Si creen que en esta segunda pestaña al cerrar sobra mucho foamy, cortenlo. Bien trabajado, gracias, Rocío. Ahí está y cerramos. ¿Listo? Tenemos el vestido por atrás así. ¿Sale y vale? Ahora, chicas, vamos a tomar una línea blanca. Vamos a traer un pedacito de foamy blanco. Aquí está. Y vamos a cortar una línea, chicas. Una línea como de un centímetro, más o menos. ¿Ok? Vamos a enderezar primero esto que no está derecho. Y ahora, línea blanca. y vamos a colocar, chicas, primero en esta parte delantera y ponemos así. Miren esto. Me gusta comerse, ¿qué? A ver. Me gusta comerse al profesor del Perú. Me gusta comerse al profesor. No le entiendo. Rosita y Panta bien trabajado. A la Chelly, buenas tardes. Roxana, quedará preciosa. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahorita le vamos a hacer su overall para que se vea muy profesional. Miren, por acá atrás la cerramos. ¿Sale? Y una vez que ya esté bien cerradita de atrás, chicas, vamos a empezar a hacer un cuellito aquí y su mandil. Bueno, sus brazos. Sus brazos, chicas, le vamos a poner también sus mangas rosas. Pero primeramente, chicas, el cuellito para ponerle en esa parte. ¿Sale? Para el cuellito, chicas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar por aquí, miren, un círculo. Esto yo se los voy a dejar marcado, chicas. Yo no estoy enseñando cómo lo hago yo, pero yo se los voy a dejar marcado. Y voy a cortar por aquí, chicas, esto, haciendo onditas que parezca una florecita a su cuello. Y entonces, chicas, cuando yo lo abro, esto se ve así. Lo voy a acomodar aquí. ¿Sale? Miren. Aquí, chicas, no va a alcanzar porque este hueco es muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, chicas, es darle un poquito de calor a esta parte, a esta pieza. ¿Para qué? Para poderlo estirar y pasarlo hacia atrás por todo el hueco. Ahí está. Que rodee este hueco, miren. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar pegamento. ¡Qué bello! Dice Marilú, Patricia, gracias. Ponemos aquí abajo y ponemos este cuellito, chicas. ¿Ok? Una vez que ya pegaron ahí, así, vamos a poner pegamento ahora en todo lo que falta y vamos a llevar a rodear así. Que no, que no, este, tape el hoyito que lleva aquí, chicas. Este hoyito debe de estar libre siempre. Siempre. Ahí está. Ahí está. Ahí está con la loca, ya, ya me trae loca. Listo. Así es como vamos, chicas. Miren, si nosotros metemos esta cabecita aquí. ¿Les gusta o no les gusta? Y le faltan todavía las manos y las zapatillas y el mandil. Me gusta como enseña a mí. Muchas gracias, Úrsula. Estamos a tus órdenes, chiquitilla. Ahí está. Una vez que esté esto así, chicas, vamos a cortar lo que serán los brazos. Yo ya los tenía por aquí. Sí, no me puedo equivocar. Miren, aquí tengo lo que se supone que serán los brazos. No es cierto. Fíjense que lo que yo hice fue agarrar lo de los brazos. Lo usé para las, para las, este, las patitas, chicas. Y esa parte que estoy agarrando ahorita era la de las patitas. Entonces, vamos a cortar, chicas. Vamos a cortar para nuestros brazos. Sale y vale. Bueno, esta parte, chicas, esta. Yo les dejaré el molde bien marcado, eh. Ahí está. Está hermosa. Muchas gracias. Y esta parte que es la de abajo de la hoja, chicas, la vamos a cortar a la mitad. Cada mitad será un brazo. y enrollamos, chicas. Las, los brazos de Mimi son flaquitos, eh. Así que no me vayan a dejar unos brazotes. Narvik dice, saludos. Está, qué bonito está quedando, profe. Muchas gracias. Rosario Mendoza, hola, mis saludos desde Querétaro. Hola, corazón. Ahí está. Cerradito. que pegue muy bien, chicas, porque si no, luego andamos batallando. Ahora esta. Y, cerramos. Listo. Vamos ahora, chicas, a hacer lo que será su, este, sus mangas, porque esta muchachona lleva mangas. Qué proyecto tan hermoso. Muchas gracias. Hermu Mart. Ahí está, chicas. Vamos a reservar por aquí y para las, las, este, mangas, chicas, vamos a hacer dos círculos. Miren, los vamos a hacer calculando, chicas. Ahorita les voy a decir, yo les voy a dejar el molde bien marcado. Esto ustedes no lo van a hacer, chicas. Aquí la que tiene que ponerse a pensar soy yo. Ustedes no. Yo voy a calcular un círculo. Ahí está. Ahí está. Y voy a hacer esto, chicas. A cada bracito le vamos a hacer un corte diagonal justo donde está la unión. ¿Sale? Ya que tenga su corte diagonal, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar mi círculo y paro por aquí un poquito de pegamento y paro aquí mi manga. Si se fijan, no llegó hasta el centro. Llega un poquito más abajo. ¿Sale? Lo mismo para esta, chicas. No es necesario ni quiero que llegue hasta el centro. Ahora, chicas, fíjense bien aquí, eh. Voy a tomar pegamento y voy a poner un poquito en la punta contraria para que yo baje esta punta, chicas, y me quede así como si esto fuera una quesadilla, miren. Un taquito. ¿Sale? Lo mismo vamos a hacer con este y bajamos. Esperamos a que pegue, chicas, y una vez que pegó vamos a meter pegamento ahora en estas, en estas olillitas que quedaron. Y miren, con sus deditos, chicas, bajan y recargan ahí en el bracito para que nuestra manguita nos quede así. Hola, Juanita, buenas tardes. ¿Qué proyecto tan hermoso? Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por estar aquí también. Pegamento aquí, miren, y con nuestros deditos bajamos. Así hacemos unas manguitas voladas. ¿Sale? Traemos a nuestra mimi, chicas, y ojo, no queremos mangas hasta aquí arriba porque si no nuestra mimi se va a ver así. Queremos que las mangas estén abajo del cuello, chicas, abajo del cuello y cuiden que las uniones se queden por dentro. Así, chicas, abajo del cuello. ¿Sale? No queremos mangas arriba del cuello o sobre el cuello, ¿eh? Entonces, pónganse listas, chicas, si no, les ponemos un espantoso tache. Va de nuevo acá, chicas. ¿Sale? Y miren, regresamos por nuestra mimi, ya tiene brazos, ya va tomando más forma, miren. Ahí vamos, chicas, ahí vamos, miren cómo baila ella. Ok. Ahora, chicas, vamos a poner la parte de los bracitos. Tengo yo por aquí estas tiras que son de un centímetro de grosor y tengo por aquí unas manos, ¿sale? Ahí están. Yo no sé si para ustedes sean las manos muy grandes, para mí sí lo son, pero estas decían que eran del 7, o sea, para una muñeca con esas dimensiones. Yo les voy a meter un poquito al calor para que se encojan, pero yo a ustedes les voy a dejar la medida más pequeña, la que realmente le van a poner a esta muñeca, ¿sale? Vamos a esperar, chicas, porque además quiero que se hagan un tantito así. ¿Listo? Aquí están. Y lo primero que voy a hacer, chicas, es ver hasta dónde quiero mis brazos. Para mí están muy largos. Ahí está. Y aquí, chicas, voy a poner eso del largo de los brazos, chicas, lo deciden ustedes cuando vean cómo se ve su muñeca. Muchas gracias, Janet. Y vamos a rodear este puño, chicas, esta orilla con color blanco. Así. Ahí está. ¿Sale? Tenemos primer puñito blanco o muñequita blanca, ¿no? Porque es la muñeca. Muchas gracias por compartirnos su proyecto. No, chicas, que agradecen. Yo les agradezco a ustedes que estén aquí mirándome, chicas, porque yo sé que esto ahora es una hora difícil, ¿eh? Yo lo sé, chicas, entonces valoro mucho que ustedes estén aquí en este momento aquí conmigo. Gracias, de veras. Estamos bien correspondidas, ustedes y yo, chicas. Vamos a poner un toquecito más. Ahí está. y cortamos el exceso. Tenemos dos puñitos, chicas. ¿Sale? Y ahora vamos a poner por acá pegamento, chicas, para poner sus manitas. Miren, ya se encogieron y se hicieron de esta manera. Así que van a quedar perfectas por aquí. le falta, le falta. Ahí me espero, chicas. chicas. Así, quinteros, buenas tardes, voy llegando tarde a ver lo lindo que va quedando. Gracias, miren, así va a quedar su mano y vamos a pegar la otra, pues, de este lado. Aquí le voy a cortar, chicas, porque lo negro me salía por aquí. Entonces, vamos a pegar también su manita y esperamos unos segunditos para que después no andemos batallando con esa mano que se anda cayendo. ¡Qué preciosa! Muchas gracias, Luz Isabel. Esta muñeca, chicas, se supone que también lleva puntos en el vestido, pero como le vamos a poner un mandil, vamos a poner primero el mandil y en los huecos que queden es donde le vamos a poner los puntos. ¿Sale y vale? Entonces, pónganse listas, chicas. Pónganse listas porque vamos a empezar con el mandil. Vamos a traer, chicas, lo que será un color azul. Azulito, azulito. Azulito de este. Miren. Aquí está. Y vamos a hacer lo que es un mandil. ¿Ok? Esto, chicas, así como lo estamos haciendo, es como nosotros vestimos generalmente cualquier maestra. Las chicas que me siguen saben que así lo hacemos. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a cortar aquí, chicas, lo que será su mandil. Yo pretendo, chicas, que el mandil quede más chaparrito que la falda que la falda porque si no, no va a lucir. Ahí está. Miren esto. Vamos a meter por aquí y miren, ya está apareciendo una maestra, esta mujer. Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos. Ya está este moldecito y vamos a hacer hojita blanca. No sé si ponerle, no, no le vamos a poner. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar nuestra, este, pintura blanca, chicas, un pincelito. Es más, tengo una brocha, déjenme ir por ella. Tengo una brocha escolar, chicas, la compré en papelerías Tony y esta nos va a servir para esto que les quiero mostrar. Miren, ya me costó ocho pesos, chicas. Y vamos a hacer lo que sigue. Tomamos un poquito de color blanco, miren, poquito así de poquito y lo vamos a descargar aquí en el vidrio y vamos a ir dibujando, miren, líneas verticales, bueno, no, líneas diagonales. Tomamos otro poquito, lo descargamos y ahora las diagonales, chicas, van a ir del lado contrario. ¿Sale? Ahí está. ¿Ok? Al agua. Para que nos quede esta textura como si esto fuera, chicas, este, mezclilla, ¿sí? Ahora bien, vamos a tomar una toallita húmeda, chicas, acá tengo y yo voy a tomar un poquito de esta pinturita blanca y la voy a recargar aquí, chicas, me voy a recargar aquí en la orillita para que se nos pinte un contornito blanco, ¿vale? Un contornito blanco por toda la orilla, nada más que nos quede como una sombrita. ¿Vámonos? ¿Está lloviendo, chicas? ¿O yo estoy escuchando mal? Y también, chicas, le vamos a pasar aquí al cuellito a ver si se le alcanza a marcar más lo blanquito. Miren, este contornito es el que quiero. No sé si se alcanza a apreciar, pero sí lo lleva, ¿eh? Ahora vamos a aprovechar que tenemos la toallita húmeda, chicas, y vamos a quitar este relajo. Ahí está. Listo. Vamos a traer nuestra muñeca, chicas, y le vamos a poner su mandil. Vamos a poner pegamento, chicas, aquí, alrededor del círculo, y la vamos a empezar a vestir. Ahí ya estamos tapando el trabajo del cuello, pero nosotros sabemos que ahí hay un cuello. Así, chicas, ¿sale? Vamos a tomar, yo creo que voy a tomar un color, pues un color azul más claro, miren. Un color azul más claro, y voy a hacer un corte de una tira. Así. También, chicas, como de un centímetro. Y le vamos a hacer, chicas, un corte en U. y al otro extremo otro corte en U. Y lo vamos a cortar a la mitad. Esos cortes que quedaron así redonditos, chicas, les vamos a poner toquecitos de pegamento. Ay, Dios, no la tiene. Y lo vamos a llevar aquí. Y el otro, del otro lado también, chicas, del lado donde hicimos el corte en U. ¿Vale? Estos, chicas, serán los broches de mi bata. Miren, vamos a pasarlos por aquí. Miren esto. ¿Ok? Y acá, chicas, vamos, primeramente, vamos a pegar la batita para que no ande volando. Si tú no quieres hacer a tu muñeca con mandil, ponle un moñito blanco atrás donde termina la cinta para que se vea bien coqueta. Acá. Ok, vamos a ver para que se pegue bien el mandil. Y vamos, chicas, a calcular dónde podríamos hacer el otro corte aquí para que el broche también se vea por atrás. Ok. Ahí está. Ponemos pegamento y cerramos uno y cerramos otro. Y también de aquí atrás quedan sus broches. Así. Ahora, chicas, vamos a tomar otra vez este pedazo, chicas, y también lo vamos a tallar como si fuera mezclilla. Trenle, o hace mucho que no te veía, chiquitilla. O a lo mejor te he visto o leído en otros grupos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, chicas. Vamos a decorar así tallando y vamos a cortar de aquí un corte como de medio círculo. Esto va a ser la bolsita de mi mandil. Pero a esta bolsita, chicas, sí la vamos a rodear de color blanco para que sobresalga en mi mandil. Trenle, ya estamos a punto de terminar, chicas, eh. Vamos a pegar acá. ¿Tienen alguna duda con este proyecto, chicas? Alguien que me diga, Uda, yo no entendí esta parte o... ¿Tienen alguna duda? Cortamos, chicas, dejando un pequeño filito por todo alrededor. Así. De este modo. Y ahora vamos a ponerlo aquí, miren. Esto es para que esta pieza no se pierda por ahí. ¿Sale? Compartido, no, mis, todo claro. Ok, muchas gracias. Ay, claro, no sabes cómo me urge verte y no tengo tiempo. No sabes cómo me urge, me duele mucho mi muela, ya nada más me entra tantito aire y me duele. Y don Pedro anda igual. Ahí está. Ok, vamos chicas a empezar a pegar esta muñequita sobre sus zapatos. ¿Dónde quedó el otro zapato? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien ve el zapato? Acá está. Y vamos a traer nuestra tablita. Ok, ¿listas chicas para empezar a armar nuestra maestra? Bueno, aquí chicas anteriormente por las que van entrando hicimos este este lapicero aquí. lo que yo pretendo chicas es parar aquí adelante a mi mimi pararla adelante o a un lado pero yo creo que adelante por el espacio que tenemos. Miren, ahí se ve perfecta, ¿no? Como ven ustedes. Este lo podemos poner así chicas como de ladito se ve bastante bien para que si ustedes lo ven de frente vean más lápices. ¿Sale? Entonces vamos chicas a poner primeramente este este cubo que la verdad está bien bonito chicas, eh? Bien bonito que está este cubo y como les dije yo lo voy a poner así chicas esquinado este es mi gusto chicas ustedes deciden que bonita están que hermosa maestra muchas gracias ahora chicas vamos a pegar lo que son las zapatillas a la base es lo primero que vamos a hacer ¿sale? ponemos en el tacón y en la puntita por aquí y ahora por acá por aquí y por acá tacón y punta chicas para que quede esto bien chulo ahí está y ahora vamos a traer nuestra Mimi para ponerla aquí paradita chicas parece que tiene pantalón de que la pierna le quedó muy gorda pero no le puede quedar más chicas chicas porque tiene que entrar la pluma ok vamos a tomar pegamento instantáneo y vamos a ponerle por aquí yo creo que será suficiente con el instantáneo porque ahorita este color negro está pegando bastante bien ahí está y así ustedes se van fijando que desde aquí su Mimi esté derechita ¿sale? vamos a meterle su pluma y vamos a hacer chicas dos moñitos aquí los vamos a poner para los zapatos decoramos la el chaleco no es el mandil le ponemos unos libritos en la mano y tenemos nuestro proyecto terminado chicas no sé qué les parezca espero que les esté gustando pero vamos a hacerle los moñitos chicas ¿sale? ¿de qué color se los hacemos? se los vamos a hacer blancos para que le luzcan ¿sale? entonces vamos a traer donde se me quisiera me encanta gracias Rosa Roxana esa es justo la idea chicas ¿sale? está muy grande muy grande esto a ver acá ahí está un moño vamos a cortar el otro Gladys muchas gracias chicas qué bueno que les gusta entonces como les digo y como parezco disco rayado chicas sigan en mi página si les gustó esta clase que como se llama cinti sus fofuchas chicas sigan en mi página para que no se pierdan lo que tenemos casi casi todos los días para ustedes chicas somos de puebla chicas pero aún así estamos atravesando fronteras todas juntas chicas porque hemos llegado como ahorita no sé de dónde es de dónde es este grupo de creaciones de allá alguien me puede decir en dónde de dónde eso aquí está la maestra ahí está vamos a cruzar este lacito para tener un moñito más coqueto sale todo esto se los voy a dejar marcadito chicas dice marilú hermoso muchas gracias chicas y creo que no llevamos tanto tiempo no llevamos casi bueno más bien dos horas dos horitas por aquí creo que no es tanto no sé ustedes bolivia dice miren miren hasta dónde llegamos ahorita chicas chicas nuevas chicas de bolivia que no nos impide hoy en día la distancia chicas este tipo de cosas podemos disfrutar lo que ustedes hacen y nos comparten chicas y nosotros podemos compartirles lo que nosotras hacemos entonces esto de atravesar fronteras por este medio ayer una chica me decía es que no vendo y yo le decía es que no te pongas afuera de tu casa es que aprovecha las redes sociales aprovecha las nuevas plataformas explótalo mientras nos permitan hacerlo entonces ya no es necesario pararse afuera de la casa con un puesto digo si tú ya tienes un puesto y es un buen paso y se vende hazlo pero si no publica en internet publica este sube tus estados con tus fotos con sus medidas y seguramente van a empezar a lograr sus ventas entonces ahí tiene sus zapatos sus moños chicas vamos ahora a poner por aquí algunas florecitas de colores sale para que se vea más colorido este vestidito bueno esta batita vamos a traer chicas tengo por aquí florecitas así de miniatura miren así de chiquititas y tengo por aquí unas perforadoras que me gustan mucho que son la perforadora de niño y de niña miren ahí está vamos a perforar un niño azul y una niña rosa y se los vamos a pegar por aquí para que sea el niño lo vamos a poner amarillo para que se vea de otro color a ver vamos a perforar un niño amarillo y vamos a perforar una niña una niña roja para que se vea bien colorido este mantillo sale y los vamos a llevar al calor chicas para que se encojan y se hagan unos mini niños hola Ana Guamán Cindy hermoso proyecto bendiciones desde Perú muchas gracias corazón vamos a abrir nuestra plancha y vamos a poner por ahí a nuestros niñitos ahí que estén bien 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 encogidos sale hermoso proyecto muchas gracias de verdad les agradezco mucho a todas que estén aquí a todas chicas y que las chicas que no nos conocían nos vayan a seguir y a las chicas que no conocían a Dayana también la vayan a seguir la vengan a seguir a su página y no se pierdan todos los días lo nuevo que tenemos para todas ustedes chicas en ambas páginas bueno miren aquí tengo yo esto fíjense lo que voy a hacer voy a traer un pedacito de foamy verde voy a traer mi tijera esta que es de zig zag y voy a cortar un pedacito una tirita chicas tijerita de esto verde que parece como pasto miren una vez que está cortada así parece como pasto y así es como yo voy a decorar chicas ustedes decoran su bata a su gusto yo voy a decorar la bata de mi muñecona el día de hoy así miren vamos a poner un poquito de pastito aquí y vamos a parar por ahí a la niña y al niño arriba del pastito para que se vea que allá andan echando su despapalle saludos ya retomando el curso de nuestras vidas es correcto chiquitillas es correcto porque está retomando el curso a ver dice Galicia dice José ya retomando el curso de nuestras vidas porque no entiendo eso o sea si entiendo retomar el curso de nuestras vidas pero porque dices eso dios que la cruzó en mi camino profe gracias ay gracias Narvi muchas gracias chicas vamos a cortar tres este tres florecitas y yo voy a tomar chicas algunos colores a ver déjenme ver si tengo por aquí algún rosita de estos neones miren si hay un rosita neón y tengo por aquí algún verde amarillo neón también a ver este que es un poco brilloso y vamos a tomar aquí está la otra flor un 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 dos tres vamos a ver una dos pero les digo ustedes decoran su mandil como ustedes quieran chicas eh tres listo ahora chicas y para ya terminar esta clasecita chicas tengo por aquí un poquito de foamy grueso un poquitito de foamy grueso en color blanco miren es este foamy si alguno de ustedes tiene adelante chicas si no hay que unir un poquito de hojitas de foamy y vamos a hacer esto que es un rectangulito chicas que también se los voy a dejar marcado en sus moldes sale y le vamos a poner un librito chicas yo también creo que amarillo porque le hace falta amarillo este a este proyecto y vamos a forrar por aquí este librito chicas miren esto tomamos pegamento ponemos aquí nuestro librito chicas este es un rectángulo que yo les voy a dejar marcado y ustedes ya tendrían que sacar el molde para la para la tapita pegamento por aquí por acá listo y rodeamos rodeamos así chicas y aquí cortamos para que esto literalmente parezca un librito miren un librito librito que le vamos a poner en la mano a nuestra maestra para que se vea todavía más maestra chicas sale dios la cruzó gracias chiquitilla a mi dios me las cruzó todas ustedes y es la bendición más grande que he tenido desde hace mucho tiempo chicas después de mis hijos encontrarlas a ustedes en mi camino también ha sido una gran bendición chicas así que muchas gracias por eso ahí está miren tenemos por aquí chicas un lapicero muy colorido con una maestra Mimi qué les ha parecido chicas qué les ha parecido este proyecto díganme ustedes acepto comentarios hola mis buenas dejenme apagar la plancha para ya no estar sintiendo ese calor porque ya con el calor que nos regala diosito tenemos claud rodríguez hola muchas gracias mis saludos retomando el curso rosa gonzález divino derod dayana muchas gracias profesora por haberme invitado es un placer para mí de verdad estar aquí imelda vázquez está precioso muchas gracias ay chiquitillas javi dalmau genial muchas gracias javi gracias por estar aquí imelda rodríguez lupita xochitl velásquez quedó preciosa dayana ortega muchas gracias derod rosa gonzález por aquí imelda vázquez rosa gonzález vamos a ver aquí más abajo mafaldita mafa gracias por acompañarme rosalina con neo hermoso yuti geraldín profe póngale lápices esos lápices que tiene a ver vamos a ponerle estos chicas estos plumones para que ustedes vean como todavía se ve más hermoso miren esto quien no quiere regalar a la maestra la mimi rosario super bella julia y le quedó hermoso muchas gracias maris hermanos el grado me dice que mi sobrina murió es correcto es que mi sobrina murió dono sus órganos tenía 22 años y han sido días difíciles te entiendo corazón ahora ahora sí que entiendo pero como dices tú bien lo dices José Delgado tenemos que retomar nuestras vidas porque nada de lo que podamos hacer va a regresarnos a nuestro ser querido sin embargo siempre les voy a decir algo en honor a ellos hagamos las cosas bien volvamos a retomar el camino como lo has dicho tú a retomar el camino y a seguir adelante siempre pensando en honor a ellos chicos que ya no están con nosotros para poder este pues brindarles un homenaje todos los días haciendo las cosas bien y siendo felices de nuevo chicas yo creo que cuando uno pierde alguien es un dolor muy fuerte y es difícil reponerse pero siempre se puede el tiempo nos regala esa oportunidad y sobre todo chiquitillos las ganas que tú tengas de salir adelante así que siempre en honor a los seres que ya no están con nosotros sigan echándole ganas todo el día todos los días sigan haciendo las cosas bien y que nos falta chicas ya vieron que nos falta que no nos han dicho así es jose así que te mando un abrazo grande aún a la distancia sale vamos a retomar chicas porque nos falta hacerle los los puntitos que nos que no le hicimos al vestido chicas entonces por donde se ven huequitos chicas pinten pinten este circulitos sale porque ella ella vacía o sea una de las cosas que tiene mimi perdón jose porque estaba yo contigo pero esto lo tenemos que hacer pero como siempre jose te mando un abrazo grande y pues si a seguir a echarle ganas tú puedes tú puedes demuestrarles a los demás cómo se hace y seguramente los demás también van a poder porque no dudo que más de uno en tu familia esté como estás tú lógico chiquitillo y más cuando es una persona tan joven no digo yo creo que toda muerte es difícil pero cuando es una persona joven es difícil pero de entender no entonces aquí en aquí en casa de ustedes chicos hemos tenido pérdidas desde la pérdida más más grande hablo de las edades hasta la más joven eh hasta la más joven entonces sí que sí que resulta difícil pero también te puedo decir que imposible nunca ¿vale? todo se puede pero es cuestión de echarle ganas todos los días de proponerse ir adelante en vez de ir hacia atrás como los cangrejos porque pues ya lo hecho hecho está y eso no va a cambiar difícilmente cambiaría ¿sale? entonces pues este es el resultado chiquitillo te mando un abrazo a ti y a todos los que estamos por aquí pasando a veces momentos difíciles como dices tus días difíciles ¿verdad? Graciela muchas gracias por estar aquí Marisa Ontiveros dulce volvemos a subir el proyecto en los que las termino de leer ¿sale? unas piezas de pulse en el piso no chicas ya no me hagan trabajar más Marión Ontiveros y los puntos blancos listo chicas los puntos blancos sale Esmeralda Virginia felicitaciones gracias chiquitilla pues yo creo que se ve muy coqueta ¿no? nos quedó la carita muy muy bonita Roxana Rodríguez chicas agradezco de verdad a todas a todas las que no conozco a todas las que ya conozco este pues que me hayan hecho parte de su día este espero que hagan sus proyectos yo mañana les estaré entregando los moldes a la profesora Dayana para que se los publique y ustedes los tengan libres chicas entonces nada más me queda de nuevo y siempre agradecer a ustedes que estén siempre acompañándonos que nos sigan que nos compartan que nos apoyen y pues como siempre les invito a que pasen por mi página Siente sus fofuchas y nos regalen un seguir un me gusta un activar la campanita chicas quedó muy linda me encantó la cajita de colores le agradezco mucho señorita Alma Trinleo dice Guillermina dice gracias Siente cuida te echa le ganas Martínez Susi gracias Virginia Álvarez chicas me voy me voy pero algún día volveré nos vemos en el próximo videito chicas por Siente sus fofuchos en un ratito haremos un bombero gracias 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 y recuerden hagan todo tan bien que cuando alguien quiera hablar mal de ustedes tenga que mentir un beso chicas chicas y chicas